Los Misterios Rosacruces Una exposición elemental de sus enseñanzas secretas Capítulo I La Orden de los Rosacruces y la Fraternidad Rosacruz Nuestro mensaje y misión Una mente pura Un corazón noble Un cuerpo sano Antes de entrar en una explicación de las enseñanzas de los Rosacruces, bueno será que digamos unas palabras acerca de ellos y del puesto que ocupan en la evolución de la humanidad. Por razones que se dirán más adelante, estas enseñanzas ofrecen una visión dualística. Sostienen que el hombre es un espíritu que encierra todos los poderes de Dios, como la simiente encierra la planta, y que estos poderes se desenvuelven poco a poco en una serie de existencias dentro de un cuerpo terrenal que mejora gradualmente. Asimismo, que este proceso de desarrollo se ha llevado a cabo bajo la guía de seres exaltados que ordenan todavía nuestros pasos, aunque va disminuyendo a medida que adquirimos intelecto y voluntad. Estos seres exaltados, si bien invisibles a nuestros ojos físicos, constituyen, no obstante, potentes factores en todos los asuntos de la vida, dando a los diferentes grupos de humanidad lecciones que propulsan al máximo grado de eficacia el desarrollo de sus poderes espirituales. De hecho, la Tierra puede compararse a una vasta escuela de entrenamiento en la que existen discípulos de edad variada y de diferente habilidad o disposición, como ocurre en cualquiera de nuestras escuelas. Existen los salvajes, viviendo y adorando bajo las más primitivas condiciones, viendo a Dios en un madero o en una piedra. Así, gracias al progreso, que el hombre realiza hacia adelante y hacia arriba en la escala de la civilización, encontramos una más alta concepción de la Deidad, hasta haber florecido en nuestro mundo occidental en la hermosa religión cristiana, que nos procura, actualmente, la inspiración espiritual y el incentivo necesario para mejorar. Los seres exaltados que la religión cristiana conoce con el nombre de ángeles del destino han proporcionado a cada grupo de la humanidad las varias religiones que conocemos, y su maravillosa previsión los capacita para ver el rumbo de algo tan inestable como la mente humana, pudiendo así determinar qué pasos son necesarios para guiar nuestro desenvolvimiento con respecto a las líneas congruentes al bien universal más elevado. Estudiando la historia de las antiguas naciones encontraremos que unos 600 años antes de Jesucristo, una gran ola espiritual tuvo su origen en las costas orientales del Océano Pacífico, donde la gran religión de Confucio aceleró el progreso de la nación china, principiando entonces también la religión de Buda a conquistar sus millones de adeptos en la India, y más al oeste tenemos la sublime filosofía de Pitágoras. Cada sistema apropiaba sea las necesidades particulares del pueblo al que se aplicaba. Vino entonces el periodo de los escépticos, en Grecia, y más tarde, en ruta hacia el oeste, la misma ola espiritual se manifiesta en la religión cristiana de la Edad Media, cuando el dogma de una iglesia dominante impuso su creencia a toda la Europa Occidental. Es una ley en el universo el que una ola de despertar espiritual va seguida siempre por un periodo de materialismo dudoso, y cada una de estas fases es necesaria para que reciba el espíritu igual desarrollo, tanto su intelecto como su corazón, sin ir demasiado lejos en ninguna de las dos direcciones. Los grandes seres mencionados anteriormente, que cuidan de nuestro progreso, toman siempre sus medidas para preservar a la humanidad de este peligro, y cuando previeron la ola de materialismo que comenzó en el siglo XVI con el nacimiento de nuestra ciencia moderna, tomaron las medidas para contra los escépticos, que se vieron contenidos por las escuelas de misterios. En el siglo XIII apareció en la Europa Central un gran maestro espiritual cuyo nombre simbólico fue Christian Rosenkreuz. Esto es Cristiano Rosacruz y que fundó la misteriosa Orden Rosacruz, con relación a la cual tantas suposiciones se han hecho sin que gran cosa haya llegado al mundo en general, puesto que es la escuela de misterios del Oeste y se abre únicamente para aquellos que alcanzaron el estado de desenvolvimiento espiritual necesario para ser iniciados en sus secretos relativos a la ciencia de la vida y del ser. Si hemos logrado un desarrollo tal que nos permita dejar nuestro cuerpo físico denso y echar un vuelo anímico por el espacio interplanetario, veremos que el átomo físico primario es de forma esférica, como nuestro planeta. Esto es, un globo. Si tomamos un número determinado de globos de igual tamaño y los agrupamos alrededor de uno de ellos, necesitaremos exactamente doce para ocultar el décimo tercero. Así, también los doce visibles y el uno oculto son cifras que revelan una relación cósmica, y como todas las órdenes de misterios están basadas en líneas cósmicas, todas se componen de doce miembros reunidos alrededor de un décimo tercero, que es la cabeza invisible. Hay siete colores en el espectro rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. Pero entre el violeta y el rojo existen otros cinco colores invisibles a los ojos físicos, pero que se descubren a la mirada espiritual. En toda orden de misterios existen igualmente siete hermanos que a veces aparecen en el mundo para realizar allí el trabajo que sea necesario para hacer progresar a aquellos a quienes sirven, pero cinco hermanos no son nunca vistos fuera del templo. Ellos enseñan y trabajan con aquellos que han pasado por cierto estados de desenvolvimiento espiritual y que pueden dirigirse al templo en sus cuerpos espirituales, hecho que se enseña en la primera iniciación, que suele tener lugar en el exterior del templo, por no ser conveniente para todos visitarlo físicamente. Que el lector no vaya a imaginar ahora que esta iniciación hace del alumno un Rosacruz, como tampoco la admisión de un alumno en una universidad hace de él un miembro de la facultad. Ni aún después de cruzados los nueve grados de esta o de otra escuela de misterios se es un Rosacruz. Los Rosacruces son hierofantes de los misterios menores, y aún más allá de ellos hay todavía escuelas donde se enseñan misterios mayores. Todos aquellos que han dejado atrás los misterios menores y son ya alumnos de los misterios mayores, se llaman adeptos. Pero ni ellos, aún así, han alcanzado la privilegiada situación de los doce hermanos de la Rosacruz o de los hierofantes de cualquier escuela de misterios menores, así como no ha obtenido la posición y el conocimiento de los catedráticos de la universidad del alumno que acaba de ser graduado en ella. Uno de los capítulos siguientes versará sobre la iniciación, pero debemos apuntar aquí que la puerta de una genuina escuela de misterios no se abre con llave de oro, sino que se abre únicamente como una recompensa a los servicios meritorios hechos a la humanidad, y todo aquel que se anuncia a sí mismo como un Rosacruz o se encarga de instruir para lograrlo por una cuota monetaria, se tilda de charlatán por cualquiera de estos dos actos. El discípulo sincero de cualquier escuela de misterios es demasiado modesto para anunciarlo a voz en grito. Desdeñará todos los títulos y honores de los hombres, y no tendrá interés por las riquezas, salvo las riquezas de amor que le concedan aquellos a quienes se le presentó la ocasión y el privilegio de ayudar y enseñar. En los siglos transcurridos desde que fue formada la Orden Rosacruz, sus miembros han trabajado secreta y calladamente, esforzándose en moldear el pensamiento de la Europa Occidental mediante las obras de Paracelso, Boheme, Bacon, Shakespeare, Flug y otros. Cotidianamente a la medianoche, cuando las actividades físicas del día están en su más bajo reflujo y los impulsos espirituales en su flujo superior, envían desde su templo vibraciones que agitan y conmueven el alma para contrarrestar el materialismo y para impulsar el desarrollo de las fuerzas del alma. A sus actividades debemos la espiritualización gradual de nuestra mínima ciencia materialista. Con el principio del siglo XX se dio un nuevo impulso y se tomó una nueva posición. Se concibió que debía hacerse algo para dar un aspecto científico a la religión, así como para ser religiosa a la ciencia, con objeto de que al fin puedan ambas mezclarse, toda vez que hoy en día el corazón y la cabeza, es decir, el sentimiento ve el intelecto, están divorciados. El corazón siente instintivamente la verdad de la enseñanza religiosa referente a tales maravillosos misterios como el de la concepción inmaculada el nacimiento místico, la crucifixión la muerte mística, la sangre purificadora, el perdón de los pecados y las otras doctrinas de la Iglesia, las cuales rehúsa aceptar y creer el intelecto, porque son imposibles de demostrar y en apariencia están en pugna y en contraste con la ley natural. El progreso material puede ser impulsado cuando domina el intelecto, y los anhelos del corazón quedan desatendidos. Pero el crecimiento del alma quedará retardado hasta que también el corazón reciba lo que le corresponde. Con el objeto de proporcionar al mundo una enseñanza que reúna las características de satisfacer a la mente y al corazón, se necesitó buscar e instruir a un mensajero. Como es de suponer, era necesario que reuniese determinadas cualidades, y el primeramente elegido fracasó al sufrir cierta prueba, pese a haber empleado varios años para prepararle para este trabajo. Es bueno repetir que hay una época para sembrar, así como hay otra para la cosecha, y que también hay determinadas estaciones para todos los trabajos de la vida, y, en concordancia con esta ley de periodicidad, todos los impulsos para la elevación espiritual deben darse en momentos apropiados para que tengan éxito. La primera y la sexta década de cada siglo son propicias especialmente para comenzar la promulgación de enseñanzas espirituales nuevas. Por lo tanto, los Rosacruces quedaron muy afectados por aquel fracaso, porque sólo restaban cinco años de la primera década del siglo XX. Su segunda elección de un mensajero recayó en el autor de este trabajo, aunque él no lo supo por aquel entonces, y mediante un esfuerzo de ayuda sobre las circunstancias que concurrían en el autor, hicieron posible que pudiera empezar el periodo de preparación para el trabajo que se deseaba que hiciera. Tres años después, en ocasión de haber ido a Alemania, así como por circunstancias arregladas por la invisible fraternidad y cuando se hallaban el límite de la desesperación por haber descubierto que la luz que era el objeto de su busca quedaba reducida a una linterna mágica, los hermanos de la Orden Rosacruz lo pusieron a prueba para ver si él podía ser el fiel mensajero y darle las enseñanzas que deseaban confiarle para que luego se difundieran por el mundo. Cuando el autor hubo pasado felizmente la prueba, le dieron la monumental solución para el problema de la existencia, publicada por primera vez en el concepto Rosacruz del Cosmos, en el mes de noviembre de 1909, algo más de un año antes de la expiración de la primera década del siglo XX. Este libro marcó una nueva era en la llamada literatura oculta, y las muchas ediciones que han sido publicadas desde entonces, así como los millares de cartas que continuamente llegan al autor, son testimonios elocuentes del hecho de que las gentes están encontrando en esta enseñanza una satisfacción que en vano habían buscado anteriormente. Los Rosacruces dicen que todas las grandes religiones han sido dadas a los pueblos entre quienes se han encontrado, por inteligencias divinas que gidearon cada sistema de adoración de modo que llenase y se adaptase a las necesidades de cada raza y de cada nación. Un pueblo primitivo no puede responder a una religión sublime y elevada, y viceversa. Aquello que puede servir para favorecer a una raza podía hundir a otra, y amoldándose a tal política se ideó un sistema de autodesarrollo adaptado al mundo occidental, el cual está por temperamento irracionalmente inadaptado para seguir la disciplina de la Escuela Oriental, que fue proyectada para los pueblos más atrasados del Oriente. La Fraternidad Rosacruz Con el propósito de promulgar en el mundo occidental las enseñanzas Rosacruces, se fundó la Fraternidad Rosacruz en el año 1909. Esta es el heraldo de la Edad Acuaría, cuando el Sol por precesión vaya a la constelación de Acuario, lo cual traerá al exterior y a la manifestación todas las potencias espirituales e intelectuales en el hombre, que están simbolizadas por tal signo. Al igual que el calor de un fuego calienta todos los objetos dentro de su esfera de irradiación, así también el rayo de Acuario elevará las vibraciones de la Tierra a un tono que somos incapaces de comprender por ahora, aunque tengamos ya demostraciones de los trabajos materiales de esta fuerza en las convenciones que han revolucionado la vida dentro de la memoria de la generación presente. Nosotros nos hemos asombrado ante los rayos X con los cuales se ve a través del cuerpo humano. Pero cada uno de nosotros tenemos un sentido latente, el cual cuando esté desarrollado permitirá al hombre ver a través de un número cualquiera de cuerpos y a cualquier distancia. También nos maravillamos ante las conversaciones telefónicas de continente a continente, pero todos tenemos internamente un sentido latente de habla y de oído que es mucho más agudo y potente. Nos sorprendemos ante la visión de los buques navegando bajo el agua o de los aparatos que surcan los cielos, pero también nosotros todos somos capaces de viajar bajo el agua o de remontarnos a grandes alturas, y aún más nosotros podremos atravesar las rocas más sólidas, y entre el rugiente fuego, sin sufrir el más ligero daño cuando sepamos el modo de hacerlo, y el rayo mismo es lento comparado con la velocidad que nos será dable alcanzar. Esto nos parece un cuento de hadas o pura fantasía, como las novelas de Julio Verne hace una generación, pero la edad acuaria será testigo de la realización de todos estos sueños y aún de muchos más, de lo cual no podemos ni tener idea actualmente. Semejantes facultades las tendrán entonces gran cantidad de personas, quienes las habrán desarrollado gradualmente, del mismo modo que hasta la fecha hemos aprendido a caminar, hablar, oír, ver, etc. Todo esto entraña un gran peligro, pues, como es obvio, cualquier ser dotado de tales facultades puede usarlas en detrimento de la mayoría del mundo, a menos que sea refrenado por un espíritu de desinterés y un altruismo hacia toda la natura. Así pues, la religión es necesaria hoy en día como nunca antes lo ha sido, para inculcar el amor y la fraternidad entre los hombres, para que de este modo puedan prepararse para usar el mayor de los dones que tienen reservados bien y sabiamente. Esta necesidad de la religión es sentida especialmente por cierta clase de personas, en las que el éter está unido más sueltamente a los átomos físicos que lo está en la mayoría, y por esta razón la mencionada clase está empezando a notar las vibraciones de Acuario. Esta clase está, asimismo, dividida en dos grupos. En uno de ellos domina el intelecto, y las personas de tal clase procuran, naturalmente, interiorizarse de los misterios espirituales por mera curiosidad y desde el punto de vista de la razón. Persiguen el sendero del conocimiento por el conocimiento en sí, considerándolo como una finalidad en sí mismo. La idea de que el conocimiento es de valor únicamente en el caso de ser puesto en práctica para un uso constructivo parece que no ha surgido a través de su raciocinio. A los individuos de esta clase los podemos llamar ocultistas. El otro grupo no se preocupa del conocimiento, sino que siente una interna atracción hacia Dios, y persigue el sendero de cada devoción hacia el elevado ideal puesto ante ella por Cristo, haciendo las obras que él hizo en tanto lo permite su cuerpo de carne, y esto con el tiempo produce una iluminación interna que lleva consigo todo el conocimiento que alcanza la clase anterior, los ocultistas, y mucho más también. Esta clase puede ser denominada la de los místicos. Determinados peligros hay en cada uno de los dos grupos. Si el ocultista obtiene la iluminación y desenvuelve dentro de sí las facultades espirituales latentes, puede usarla para el beneficio de sus objetos personales, con el mayor perjuicio para el prójimo. Esto se llama magia negra, y el castigo que automáticamente cae sobre la cabeza del que así obra es tan horroroso, que es mejor tender un velo sobre ello. El místico puede también equivocarse debido a su ignorancia y caer en las redes de la ley de la naturaleza, pero como quiera que es impulsado por el amor, sus equivocaciones nunca serán muy serias, y a medida que crece en gracia, la silenciosa voz de su corazón le hablará más distintivamente para señalarle el buen camino. La fraternidad Rosacruz se esfuerza para preparar al mundo en general, y especialmente a los sensitivos en los grupos, para el despertar de los poderes latentes en el hombre, a fin de que puedan ser bien guiados en la zona peligrosa y estén lo mejor preparados que sea posible para el uso de sus nuevas facultades. Se hace el esfuerzo de combinar el amor sin el cual, según Pablo, el conocimiento de todos los misterios es inútil, con un conocimiento místico basado y fundamentado en el amor, para que los discípulos de esta escuela puedan convertirse en exponentes vivientes de esta unión o combinación de la ciencia del alma de la escuela de la sabiduría occidental, y educar gradualmente a la humanidad en general en las virtudes necesarias para asegurar la posesión de estas elevadas fuerzas. Capítulo II. El problema de la vida y su solución. El problema de la vida. Entre todas las vicisitudes de la vida, las cuales varían en las experiencias de cada uno, hay un solo acontecimiento que más pronto o más tarde llega a todos. La muerte. No importa nuestra posición social, si la vida que hemos vivido ha sido buena o, de lo contrario, si nuestro paso entre los hombres ha quedado marcado con grandes hechos, que nuestro lote haya sido de enfermedad o de salud, o que hayamos sido famosos y estado rodeados por una hueste de amigos admiradores o que, por el contrario, hayamos pasado desconocidos en la sociedad durante los años de nuestra vida, llega un momento en el que estamos solos ante el portal de la muerte y forzados a dar el salto en la obscuridad. El trance que significa ese salto y que es lo que nos espera en el más allá, es objeto de meditación para todo ser pensante. En los años de la juventud y de la salud, cuando la barca de nuestra vida navega en los mares de la prosperidad, cuando todo se nos antoja bello y brillante, podemos dejar de lado tal pensamiento, pero seguramente llegará un día en la existencia de toda persona sensata en el que el problema de la vida y de la muerte se abra paso en su conciencia y no pueda ser descartado ni postergado. Tampoco nos será de gran provecho el aceptar cualquier solución dada por algún otro ciegamente y sin pensar sobre ella, porque este es un problema básico, el cual debe resolverlo cada persona por sí mismo para quedar satisfecha. Cerca del límite oriental del desierto de Sahara está la esfinge de fama universal, con su faz inescrutable dirigida al este, siempre dando cara al sol en cuanto sus primeros rayos anuncian al nuevo día. Según mitos griegos, este monstruo debía preguntar un enigma o adivinanza a todos los viajeros, y devoraba a todos aquellos que no contestaban, pero cuando Edipo aclaró el enigma propuesto, el monstruo se destrozó a sí mismo. Lo que la esfinge preguntaba a los hombres era el enigma de la vida y de la muerte, una pregunta que tenía tanta importancia como hoy, y a la cual todos debemos contestar o seremos devorados entre las garras de la muerte. Pero, una vez que la persona ha hallado la solución del problema, se le hará evidente que en realidad la muerte no existe, y que lo que parece que es así, es sólo un cambio de un estado de existencia a otro. Así pues, para el hombre que encuentra una solución verdadera al enigma de la vida, la esfinge de la muerte ha cesado de existir y puede elevar su voz prorumpiendo en el grito triunfal de ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu guadaña? ¡Oh, tumba! ¿Cuál es tu victoria? Se han emitido varias teorías para resolver este problema de la vida. Nosotros podemos dividirlas en dos clases, es decir, la teoría monástica, que sostiene que todos los hechos de la vida pueden ser explicados con referencia a este mundo visible en el cual vivimos, y la teoría dualística, la cual transfiere parte del fenómeno de la vida a otro mundo que ahora está invisible a nuestros ojos. Rafael, en su famosa pintura La Escuela de Atenas, ha indicado de una manera muy adecuada la actitud de estas dos escuelas de pensamiento. Vemos en tan maravilloso cuadro un matrio griego, semejante a aquellos en los que los filósofos acostumbraban congregarse. Sobre los diferentes escalones que conducen al interior del edificio se ve un gran número de hombres enredados en una profunda discusión, pero en el centro y en la parte superior de los escalones hay dos figuras de pie, que se supone son Platón y Aristóteles, uno señalando hacia arriba y el otro indicando hacia abajo, a la tierra, ambos mirándose fijamente a la cara, mudos, pero con profunda y concentrada voluntad. Cada uno pretende convencer al otro de que su actitud es verdadera, porque ambos están plenamente convencidos de su teoría. Uno de ellos sostiene que es de tierra y de arcilla, que él ha venido del polvo y al polvo ha de volver. El otro aboga por la idea de que hay algo superior que ha existido siempre y continuará existiendo, sin importar nada lo que pueda suceder con la forma corpórea en la que mora y que los mantiene unidos. La pregunta de cuál está acertado se halla todavía sin resolver para la gran mayoría de la humanidad. Se han borroneado millones de toneladas de papel en fútiles intentos para llegar a un acuerdo con argumentaciones. Pero, no obstante, continuará este interrogante siempre para todos aquellos que no han llegado a la solución de este enigma por ellos mismos, porque este es un problema básico, una parte de la experiencia de la vida de cada ser humano para solucionar esa cuestión, y por lo tanto nadie puede darnos la solución dispuesta para nuestra aceptación. Lo más que pueden hacer aquellos que han solucionado realmente este problema, es mostrar a otros las vías por las cuales ellos han arribado a tal solución, y de este modo dirigir al investigador para que pueda también alcanzarla. Esta es la finalidad de este libro. No la de ofrecer una solución al problema de la vida para que sea aceptada ciegamente, por la confianza en la capacidad investigadora del autor. Las enseñanzas contenidas en estas páginas han sido impartidas por la Gran Escuela Occidental de Misterios de la Orden Rosa Cruz y son el resultado del testimonio concurrente de un largo número de videntes ejercitados y se le han comunicado al autor, quien las ha completado con su investigación independiente, propia de los planos atravesados por el espíritu en su jornada cíclica desde el mundo invisible a este plano de existencia, y así sucesivamente. Sin embargo, se advierte al lector que el autor puede haber entendido mal algunas de las enseñanzas y que, a despecho del enorme cuidado que ha tenido, puede deslizarse algún punto de vista erróneo de lo que él cree haber visto en el mundo invisible, en el que las posibilidades de equivocarse son infinitas. Aquí, en el mundo en que vivimos, las formas son fijas, no cambian fácilmente, pero en el mundo superior, que es solamente perceptible por la vista espiritual, en realidad no existe la forma, sino que todo allí es vida. Por lo menos, las formas son tan mutables que las metamorfosis que se narran en los cuentos de hadas están allí multiplicadas en un grado infinitamente mayor, y por lo tanto, vemos las revelaciones sorprendentes de los mediums y otros clarividentes negativos que, aunque sean de recta conciencia, están sencillamente burlados por lo ilusorio de la forma, que es efímera, debido a la razón de ser incapaces de ver la vida que constituye la base permanente de la forma. A nosotros nos es preciso aprender a ver en este mundo. El niño recién nacido no tiene idea de la distancia y querrá coger las cosas por lejos que estén, fuera de su alcance, hasta que la experiencia lo va adiestrando. Una persona ciega que ha adquirido de nuevo la facultad de la vista por una operación o bien por otra causa, estará inclinada al principio a cerrar los ojos al moverse de un lugar a otro, y dirá que le es más fácil caminar por el tacto que por la vista, debido a que aún no ha aprendido a usar su nueva facultad. De igual modo, la persona cuya vista espiritual se ha abierto recientemente, necesita instrucción, siéndole, en efecto, más necesaria a esta que al niño y al ciego mencionados como ejemplo. Negarle esta instrucción sería lo mismo que si un tierno niño fuese colocado en una casa cuna en la que las paredes tuvieran espejos de distintas curvaturas cóncavas y convexas, que distorsionaran y desfiguraran su propia forma y la de los demás asistentes. Si se lo dejase crecer en tal lugar y no se le permitiese ver la forma real de las cosas, de sí mismo y de los demás, creería, naturalmente, que las formas desfiguradas y contrahechas reflejadas en el cristal son tal cual las ve, cuando en realidad los espejos serían los causantes de ese fenómeno óptico. Si tanto el niño como las personas sometidas a tal experimento fueran un día sacados fuera de aquel lugar fantasmagórico, no serían capaces de explicarse el cambio de las cosas hasta que se les hubiera explicado debidamente la causa. Aquellos que han desenvuelto su vista espiritual se hayan expuestos a sufrir tales ilusiones hasta que hayan sido instruidos para descontar la refracción y ver la vida, que es permanente y estable, desdeñando la forma que es mutable y se desvanece. El peligro de ver las cosas fuera de foco subsiste siempre, no obstante, y es tan sutil que el autor siente el imperativo deber de advertir a los lectores que tomen todas sus manifestaciones acerca del mundo invisible con la mayor cautela, pues no tiene la menor intención de engañar. Más bien se siente inclinado a aumentar que a disminuir las limitaciones de aquel reino, y aconsejaría a los lectores que no acepten nada de su pluma sin razonarlo y sin comprobarlo por sí mismos. De este modo, si él está engañado, lo estará sólo él y no habrá razón para censurarlo en caso contrario. Tres teorías de la vida únicamente se han emitido tres teorías de la vida dignas de consideración como soluciones al enigma de la existencia, y con objeto de que el lector pueda hacer la elección entre ellas, pasamos a detallarlas brevemente, conforme se han dictado, y dar algunos argumentos que nos conducen a abogar por la doctrina del renacimiento como el método que favorece el desarrollo del alma y el alcance último de la perfección, ofreciendo, en consecuencia, la mejor solución al problema de la vida. Una la teoría materialista dice que toda vida es sólo una corta jornada de la cuna a la tumba. Que no hay inteligencia en el cosmos superior a la del hombre. Que su mente es producto de ciertas correlaciones de la materia, y que, por lo tanto, con la muerte y la disolución del cuerpo termina la existencia. Hubo un día en el cual los argumentos de los filósofos materialistas parecieron convincentes. Pero, a medida que avanza, la ciencia atesora más amplios conocimientos y descubre que hay en el universo un lado espiritual. Tal vida y conciencia pueden existir sin que nos den la menor señal de ello, de lo cual han sido evidente ejemplo los casos en que una persona ha estado en trance profundo y se le ha creído muerto durante varios días, pero que de pronto despierta y dice todo lo que ha pasado en torno de su lecho. Eminencias científicas, tales como Sir Oliver Lodag, Camilo Flammarion, Lombroso y otros hombres de inteligencia brillante y con dominio científico, han declarado inequívocamente, como resultado de sus propias investigaciones, que la inteligencia que nosotros llamamos hombre sobrevive a la muerte de su cuerpo y vive alrededor de nosotros, sea que la veamos o no, como la luz y el color existen alrededor de una persona ciega sin que nada importe que ésta no los vea. Tales científicos han llegado a esta conclusión después de muchos años de ardua investigación. Han comprobado que los llamados muertos pueden, y así lo hacen en determinadas circunstancias, comunicarse con nosotros en forma tal, que está fuera de duda toda su plantación. Nosotros sostenemos que tal testimonio es de mucho más valor que el argumento en contra del materialista, porque está basado en una escrupulosa investigación y se halla en armonía con también establecidas leyes como la de la conservación de la materia y la de la conservación de la energía. La mente es una forma de energía y resulta inmune a la destrucción, en contra de lo que arguye el materialista. Por lo tanto, nosotros desechamos la teoría materialista como impropia, pues no está de acuerdo con las leyes de la naturaleza ni con hechos bien establecidos. 2 La teoría teológica proclama que justamente momentos antes de cada nacimiento es creada un alma por Dios, y ésta entra en el mundo físico, en el que vive un tiempo determinado, variando de unos cuantos minutos a cierto número de años. que al término de esta corta duración de la vida, retorna, pasando por el portal de la muerte, al invisible más allá, donde permanece para siempre en un estado de felicidad o de dolor, con arreglo a sus acciones durante los pocos años que estuvo en el cuerpo. Platón insistió en la necesidad de una definición clara de los términos como base de un argumento, y nosotros entendemos que esto es tan necesario al discutir el problema de la vida desde el punto de vista de la Biblia, como lo es para los argumentos desde el punto de vista platónico. Con arreglo a la Biblia, el hombre es un ser compuesto que consta de cuerpo, alma y espíritu. Los dos últimos términos son tomados a menudo como sinónimos, pero por nuestra parte insistimos en que no es así, apelando al siguiente razonamiento. Todas las cosas se hallan en un estado de vibración. Las vibraciones de los objetos que nos rodean están constantemente actuando sobre nosotros y llevando a nuestros sentidos un conocimiento del mundo externo. Las vibraciones del éter actúan sobre nuestros ojos para que podamos ver, y las vibraciones en el aire transmiten los sonidos a nuestro oído. Nosotros también respiramos aire y éter, que están de este modo cargados con las imágenes y los sonidos cercanos, así que por el acto de la respiración recibimos en todos los momentos de nuestra vida, internamente, un cuadro completo de cuánto ocurre alrededor de nosotros. Esto es una exposición científica. Sin embargo, la ciencia no explica cómo se producen estas vibraciones. Pero, de acuerdo con la enseñanza de los misterios rosacruces, se transmiten a la sangre, y entonces se graban sobre un pequeño átomo del corazón, tan automáticamente como se produce en la película sensible la imagen cinematográfica y un registro de los sonidos se graba en el disco fonográfico. Este registro de la respiración se inicia con la primera inhalación de aire del niño recién nacido y no termina sino con el último estertor del hombre moribundo. De ahí que el alma sea un producto de la respiración. El génesis muestra también la relación entre la respiración y el alma en las palabras y el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el soplo de la vida, y el hombre se hizo un alma viviente. La misma palabra nefesh significa en la traducción del texto citado respiración o alma, indistintamente. En la existencia post-mortem se dispone del registro respiratorio. Los actos buenos de la vida producen sentimientos de placer, y la intensidad de atracción los incorpora en el espíritu como potencia de alma. Por consiguiente, el registro respiratorio de nuestros buenos actos es el alma que se salva de la destrucción, que por la unión con el espíritu se hace inmortal. Al acumularse tal producto vida tras vida, nos hacemos más poderosos de alma y, como consecuencia, esto echa las bases del desarrollo del alma. El registro de nuestros malos actos se deriva también de la respiración en los momentos en que se cometen. El dolor y el sufrimiento que producen hace que el espíritu los repela del registro de la respiración en el purgatorio. Como quiera que no puede vivir independientemente del dador de la vida, el espíritu, el registro de la respiración de nuestros pecados se desintegra a medida de la expurgación, y de este modo podemos ver que el alma que peque morirá. El recuerdo del sufrimiento que sigue al incidente de la purgación permanece, no obstante, con el espíritu como conciencia para evitar que incurramos en los mismos malos actos en las vidas posteriores. Así pues, nuestros actos malos y buenos están registrados como consecuencia de la respiración, que es, por lo tanto, la base del alma, pero mientras el registro de la respiración de los buenos actos se amalgama con el espíritu y vive en él siempre como alma inmortal, el registro respiratorio de los actos malos se desintegra, y es el alma que peca y perece. Cuando dice la Biblia que la inmortalidad del alma está condicionada al buen obrar, no hace distinción alguna con respecto al espíritu. El argumento es claro y terminante al decir que. Al romperse el cordón plateado. Entonces el polvo volverá a la tierra de donde vino, y el espíritu volverá a Dios que lo dio. Así pues, la Biblia enseña que el cuerpo está hecho de polvo y que a él no volverá. Que una parte del alma generada por la respiración es perecedera, pero que el espíritu sobrevive a la muerte del cuerpo y persiste por siempre. Por lo tanto, un alma perdida, en el común significado de esta frase, no es una enseñanza de la Biblia, porque el espíritu no ha tenido creación y es eterno como Dios mismo, de quien procede, y, por consiguiente, la teoría teológica ortodoxa no puede ser verdadera. 3. La teoría del renacimiento enseña que cada espíritu es una parte integral de Dios, que contiene en sí todas las potencias divinas, así como la diminuta semilla contiene el roble gigantesco. Que, como consecuencia del resultado de muchas existencias en cuerpo terrestre, de contextura gradualmente más perfecta, sus poderes latentes van siendo desenvueltos lentamente y se hacen utilizables como energía dinámica. Que ninguno de tales espíritus puede perderse, sino que, por el contrario, todos a la postre alcanzarán la perfección y la reunión con Dios, cada uno de ellos llevando consigo la experiencia acumulada que es el fruto de su peregrinaje a través de la materia. O bien, como podemos decirlo en forma poética, nosotros somos eternos. Bien en una nube tormentosa, o en alas del céfiro, el canto del coro de espíritus resuena en las antenas del mundo. Oh, callad. Oíd sus voces. Nosotros hemos pasado por la puerta de la muerte. Regocijaos. La muerte no existe. La vida vive eternamente. Nosotros somos como siempre hemos sido y como siempre seremos. Nosotros somos una porción de la eternidad, más viejos que la creación y una parte del gran todo. Cada ser individual es un alma inmortal. Al oscilar de la lanzadera del tiempo, confeccionamos nuestros vestidos, tejiéndolos eternamente con tejido de pensamiento. Tanto a nuestra raza como a nuestro país los hacemos surgir por nuestra mente, y en el cielo proyectamos lo que se moldea en la tierra. Nosotros hemos brillado en la joya y danzado en la ola. Chispeado en el fuego desafiando a la tumba. Nuestra esencia individual es la misma a través de formas siempre cambiantes en forma, medida y clase. Y cuando hayamos alcanzado la más alta de todas las gradaciones de crecimiento de nuestra mente, rememoraremos. Para que eslabón tras eslabón podamos juntarlas todas y trazar el camino que para llegar allí, paso a paso, hemos recorrido. De este modo, con el tiempo conoceremos y hacemos exclusivamente aquello que eleva, ennoblece, es justo y verdadero, con bondades para todos y perversidades hacia ninguno. Que por nosotros y por nuestra mediación sea hecha la voluntad de Dios. Nosotros nos aventuramos a decir que sólo hay un pecado e ignorancia, y sólo una salvación. Conocimiento aplicado. Hasta el más sabio de nosotros sabe muy poco de todo cuánto se puede aprender, no obstante, y menos aún ninguno ha alcanzado la perfección, pues tampoco ésta puede conseguirse en una sola y corta vida. Pero, sin embargo, podemos observar que todo en la naturaleza tiende, lenta y persistentemente, a su desenvolvimiento, persiguiendo y alcanzando estados cada vez más elevados. Nosotros llamamos este proceso evolución. Una de las principales características de la evolución estriba en el hecho de que se manifiesta en periodos alternantes de actividad y descanso. El verano activo, en el que todas las cosas sobre la Tierra se multiplican y procrean, es seguido por el descanso y la inactividad del invierno. La brega del día está alternada con la quietud de la noche. El flujo de los océanos está seguido por el reflujo de la marea. De este modo, todas las demás cosas se mueven en cielos, y la vida que se manifiesta aquí sobre la Tierra por unos cuantos años no debe suponerse que acaba cuando la muerte se aproxima, sino que tan seguramente como el sol sale por la mañana después de haberse puesto por la noche, también la vida que terminó con la muerte de un cuerpo se manifestará otra vez en un nuevo vehículo y en ambiente distinto. Nuestra Tierra puede compararse, en efecto, a una escuela a la que volvemos vida tras vida para aprender nuevas lecciones, al igual que nuestros niños asisten a clase un día tras otro para aumentar sus conocimientos. El niño duerme durante la noche que media entre dos días de escuela, y el espíritu también tiene su descanso de vida activa entre la muerte y un nuevo nacimiento. Hay, asimismo, diferentes clases en esta escuela del mundo, lo cual corresponde a los diferentes grados, desde la clase de párvulos a la universidad. En las clases bajas encontramos espíritus que han asistido a esta escuela de la vida sólo unas cuantas veces, y son los salvajes actuales, pero con el tiempo se harán más sabios y mejores de lo que son ahora, y nosotros mismos nos elevaremos en vidas futuras a alturas espirituales que actualmente no podemos ni concebir. Si nos aplicamos para aprender las lecciones de la vida, avanzaremos, por supuesto, mucho más deprisa en esta escuela de la vida que si faltamos a clase y desperdiciamos el tiempo. Esto obedece a los mismos principios comunes que rigen nuestras instituciones de enseñanza. Nosotros, pues, no estamos aquí por el capricho de Dios. Él no nos ha colocado a unos en un jardín y a otros en un desierto, ni tampoco ha dado a estos un cuerpo saludable de modo que puedan vivir de dolores y enfermedades, mientras que a aquellos los ha relegado a tan mísero estado que nunca se ven libres del dolor. Sino que lo que somos, lo somos debido a nuestra diligencia o negligencia, y lo que seamos en el futuro depende de lo que nosotros queramos ser y no del capricho de Dios o de un destino inexorable. No importa cuáles sean las circunstancias, estriban nosotros mismos el dominarlas o ser dominados por ellas, a nuestra voluntad. El caballero Edwin Arnold expresa esta idea y enseña de manera bellísima en su luz de Asia. Los libros dicen bien, hermanos míos. La vida de cada hombre es el resultado de su existencia anterior. Los errores antiguos nos traen dolores y enemigos, y los anteriores aciertos nos brindan bendiciones. Cada uno tiene su señorío como los más elevados, y busca sus fuerzas en torno de él, por arriba y por abajo, con toda carne y con todo cuanto vive, y cada acto le presta alegría o amarguras. Quien se afana, aunque sea un esclavo, puede algún día convertirse en un príncipe, pues su gentileza puede conquistar el mérito. Quien gobierna, hasta un rey, puede errar por la tierra, cubierto de harapos, por cosas hechas o dejadas de hacer. O bien, como dice un poeta desconocido, un barco zarpa para el este y otro para el oeste a merced del viento. Es el timón y la vela, y no la galerna, lo que determina el camino que llevan. Como los vientos del mar son los caminos del destino para nuestro viaje a través de la vida. Es el acto del alma lo que determina la meta y no la calma o la tempestad. Cuando deseamos que alguno se encargue de alguna misión, elegimos a una persona que pensamos está capacitada perfectamente, que llena los requisitos necesarios y por nuestra parte debemos suponer que un ser divino emplearía por lo menos tan elemental sentido común, y no elegiría a ninguno que no estuviera a la altura de su cometido. Así pues, cuando leemos en la Biblia que a Sansón se le ordenó que destruyese a los filisteos, y que Jeremías fue predestinado a ser un profeta, es lógico suponer que ambos estaban particularmente adaptados para llevar a cabo su misión. San Juan Bautista también nació para ser el heraldo del venidero Salvador, y para predicar el reino de Dios que debe reemplazar y ocupar el lugar del reino de los hombres. De no tener una instrucción previa, como hubieran podido tales personas desenvolver esa adaptación para cumplir con sus misiones, y si se las hubo adaptado así, ¿de qué otro modo hubieran podido adquirir su instrucción sino en vidas anteriores? Los judíos creían en la doctrina del Renacimiento, pues de lo contrario no hubieran preguntado a San Juan Bautista si era Elías, como se dice en el primer capítulo del Evangelio de San Juan. Los apóstoles de Cristo también sostenían esta creencia, como podemos ver por el incidente que se recuerda en el capítulo 15 de San Mateo, donde Cristo hace esta pregunta ¿Quién dicen los hombres que soy yo, el hijo del hombre? Los apóstoles contestaron algunos dicen que tú eres Juan el Bautista. Otros Elías, y otros Jeremías, o uno de los profetas. En esta ocasión Cristo asintió tácitamente a la enseñanza del Renacimiento, porque no corrigió a sus discípulos en su calidad de maestro, al observar que sus discípulos tenían una idea equivocada. Pero a Nicodemo le dijo inequívocamente excepto que un hombre nazca otra vez, él no puede heredar el reino de Dios. En el capítulo 11 de San Mateo y en el versículo 14, dijo Cristo hablando de San Juan Bautista Este es Elías, y en el capítulo 17 del mismo capítulo de San Mateo, y en el versículo 12, dijo Elías Ha venido ya J. Ellos no lo conocieron, sino que hicieron de él cuanto quisieron. Y entonces los discípulos comprendieron que él les hablaba de Juan el Bautista. Así pues, nosotros sostenemos que la doctrina del Renacimiento ofrece la única solución al problema de la vida que está en armonía con las leyes de la naturaleza, la cual satisface los requisitos éticos del caso y nos permite amar a Dios sin cegar nuestra razón a las desigualdades de la vida y a las circunstancias diversas que dan a unos cuantos la comodidad y el bienestar, la salud y la riqueza, todo lo cual está negado a la inmensa mayoría. La teoría de la herencia avanzada por el materialista se aplica solamente a la forma, pues al igual que un carpintero usa un material de cierto montón de madera para construir una casa en la que ha de vivir después, así también el espíritu toma de sus padres la sustancia de la cual construye su casa. El carpintero no puede construir una casa de madera tan dura y tosca como la del abeto, y el espíritu de igual modo debe construir un cuerpo que sea semejante al de aquellos de los cuales se tomó el material. Pero la teoría de la herencia no se aplica al plano moral, pues es un hecho notorio que en las galerías de malhechores de América y Europa no hay un caso en que estén representados el padre y el hijo. De modo que los hijos de criminales, aunque tengan tendencias al crimen, se mantienen fuera de las mallas de la ley. Tampoco la herencia quedaría airosa en el plano del intelecto, porque se pueden citar muchos casos en los que un genio y un idiota tienen el mismo origen. El gran cubier, cuyo cerebro era aproximadamente del mismo peso que el de Daniel Webster, y cuyo intelecto era tan grande, tuvo cinco hijos que murieron de parecía. Asimismo el hermano de Alejandro el Grande fue un idiota, y en suma, nosotros sostenemos que debe hallarse otra solución que pueda aclarar los hechos de la vida. La ley del renacimiento, unida a su compañera, la ley de causación, suple y abarca tales hechos. Cuando morimos después de una vida, volvemos a la tierra bajo las circunstancias determinadas por el modo en que vivimos antes. El jugador es atraído a los garitos y a los hipódromos para asociarse con otros de iguales gustos. El músico es atraído a las salas de conciertos y conservatorios por espíritus de su genio, y el ego que torna lleva consigo los gustos y aversiones que lo obligan a buscar a sus padres en la clase a la que él pertenece. Pero, al llegar aquí, quizás algunos nos señale casos en los que encontramos a personas de gustos enteramente opuestos que viven una vida de tortura debido a verse agrupadas en la misma familia, y forzadas por las circunstancias a permanecer entre ella a despecho de su voluntad. Pero esto no vicia la ley en lo más mínimo, debido a que en cada vida nosotros contraemos ciertas obligaciones a las que no podemos dar cumplimiento. ¿Acaso hemos faltado algún deber que teníamos que cumplir tal como el cuidado de un pariente inválido, y nos ha alcanzado la muerte sin haber reparado en esa omisión? Este pariente, por otra parte, puede haber sufrido bárbaramente por nuestra negligencia y ha acumulado contra nosotros una gran dosis de odio-rencor antes que la muerte terminase con su sufrimiento. La muerte y el consiguiente cambio hacia otro ambiente no liquidan nuestras deudas de esta vida, así como tampoco la mudanza de una ciudad a otra no pagará las deudas que contrajimos en la anterior residencia. Es, por lo tanto, muy posible que aquellos que se han injuriado mutuamente, como hemos dicho, se reencuentren como miembros de una misma familia. Entonces, aunque ellos recuerden o no su pasado antagonismo, el rencor se manifestará y les hará odiarse de nuevo, hasta que el dolor y el disgusto consiguientes los obliguen a tolerarse el uno al otro, y quizá al final aprendan a amarse en la medida en que se odiaron. También se hace esta pregunta en la mente del escéptico si nosotros hemos estado aquí antes, ¿por qué no nos acordamos de ello? Pero a esta pregunta podemos contestar que a la vez que hay muchas personas que no recuerdan en absoluto el modo en que emplearon el tiempo en su vida anterior, hay otros que tienen bien grabada en la memoria sus vidas previas. Una amiga del escritor, por ejemplo, cuando vivía en Francia, un día empezó a leer a su hijo acerca de cierta ciudad que pensaban ir a visitar, y el niño exclamó no necesitas decirme nada de ello, madre. Yo conozco esa ciudad por haber vivido en ella, en la que me mataron. Entonces comenzó a describir la ciudad y también se refirió a cierto puente. Posteriormente el muchacho llevó a su madre a tal puente y le enseñó el punto en donde había encontrado la muerte varios siglos antes. Otra amiga, en ocasión de viajar por Irlanda, vio una escena que ella reconoció, y también describió a su compañía el panorama que se contemplaba desde el recodo del canino, a pesar de no haberlo visto nunca en esta vida, de modo que era preciso que conservara la memoria de una vida anterior. Se podrían citar numerosos ejemplos en los que estos vislumbres de menor importancia son claras revelaciones de una vida pasada. El caso comprobado en el cual una niñita de tres años de edad, en Santa Bárbara, California, describió su vida y muerte, ya ha sido detallado en concepto Rosacruz del Cosmos. Es, quizás, la evidencia más terminante, pues se basa en el testimonio de una niña demasiado pequeña para haber aprendido a engañar de tal modo. Esta teoría de la vida no descansa en una mera especulación. Pero, no obstante, es uno de los primeros factores de la vida demostrados al discípulo en una escuela de misterios. Se le indica que vigile a un niño en el acto de morir, y después que le siga en el mundo invisible de un día a otro, hasta que vuelva a renacer en la tierra, un año o dos después. Entonces el discípulo sabe como absoluta certeza que nosotros volvemos aquí a cosechar en una vida futura lo que en la anterior hemos sembrado. La razón de elegir para el estudio a un niño con preferencia a un adulto, es porque el niño renace muy rápidamente, pues su corta vida en la tierra ha dado muy pocos frutos y estos son pronto asimilados. Mientras que el adulto, que ha vivido una vida larga y tiene mucha experiencia, permanece en los mundos invisibles por siglos, de modo que el discípulo no puede seguirlo desde la muerte al nacimiento. La causa de la inmortalidad infantil será explicada después por ahora sólo queremos dejar bien sentado el hecho de que está dentro de la posibilidad de cada uno, sin excepción, el capacitarse para el conocimiento directo o de primera mano que aquí estamos enseñando. El promedio del intervalo entre dos vidas terrestres es alrededor de mil años. Esto está determinado por el movimiento del sol llamado por los astrónomos precisión de los equinoxios, por el cual el sol se mueve por cada uno de los signos del zodíaco en un lapso de 2100 años. Durante todo este tiempo las condiciones sobre la tierra han cambiado, de modo que al volver encontrarán nuevas experiencias aquí, y por lo tanto retorna. Los grandes guías de la evolución obtienen siempre el beneficio máximo de las condiciones designadas por ellos, y como las experiencias en las mismas condiciones sociales son muy diferentes en el caso de un hombre que en el de una mujer, el espíritu humano se encarna dos veces durante los 2100 años aproximadamente, que están medidos por la precesión de los equinoxios, como ya hemos dicho, naciendo por esta razón una vez como hombre y otra como mujer. Esta es la regla. Pero, por supuesto, está sujeta a las modificaciones que sean necesarias para facilitar la madurez de lo que hemos sembrado, como lo requiere la ley de causación, que trabaja paralelamente con la ley del renacimiento. De este modo, en ocasiones, un espíritu puede ser traído a renacer mucho tiempo antes de que hayan expirado los mil años, con objeto de cumplir cierta misión, o bien puede ser detenido en los mundos invisibles hasta después del tiempo en que debería renacer si ésta fuese una ley ciega. Por supuesto, las leyes de la naturaleza no lo son. Por el contrario, son grandes inteligencias que siempre subordinan las consideraciones de menor cuantía a fines superiores, y bajo su guía benéfica estamos progresando constantemente vida tras vida bajo condiciones adaptadas exactamente a cada individuo, hasta que con el tiempo alcancemos una altura superior de la evolución y nos convirtamos en superhombres. Oliver Wendell Holmes ha expresado esta aspiración y su consumación en estas bellísimas líneas. Construye mansiones más duraderas, alma mía. Según las veloces estaciones ruedan. Abandona tus criptas ya surcadas. Haz que cada templo nuevo sea más noble que el pasado. Abarca un espacio celeste más ancho hasta que al fin te libertes arrojando tu concha ya inútil, por un océano de vida inmortal. CAPÍTULO 3 EL MUNDO VISIBLE Y EL INVISIBLE LA REGIÓN QUÍMICA Si uno que fuera capaz de usar conscientemente su cuerpo espiritual con la misma facilidad que nosotros usamos nuestros vehículos físicos, volase desde la Tierra al espacio interplanetario, esta y los otros planetas de nuestro sistema solar se le aparecerían como si estuvieran compuestos de tres clases de materia. La materia más densa, que es nuestra visible Tierra, se le aparecería como si fuera el centro de la pelota, al igual que la yema ocupa el centro del huevo. Alrededor de este núcleo observaría una materia de un grado más fino, dispuesta uniformemente en relación a la masa central, del mismo modo que la clara está dispuesta externamente a la yema. Mediante una investigación un poco atenta, descubriría también que esta segunda clase de sustancia interpenetra la Tierra sólida hasta el mismo centro, al igual que la sangre se filtra a través de las partes más sólidas de nuestra carne. Por la parte de afuera de estas dos capas interpenetradas y combinadas de materia, observaría una tercera capa aún más fina, que correspondería a la cascara del huevo, aunque esta tercera capa es la más fina y sutil de los tres grados de materia y que interpenetra ambas capas internas. Como acabamos de decir, la masa central, vista espiritualmente, es nuestro mundo visible, compuesto de sólidos, líquidos y gases. Todo ello constituye la Tierra, su atmósfera y también el éter, del cual la ciencia habla hipotéticamente diciendo que interpenetra las sustancias atómicas de los elementos químicos. La segunda capa de materia es llamada el mundo del deseo, y la parte más externa la conocemos con el nombre de mundo del pensamiento. Una pequeña reflexión sobre el asunto nos llevará a la evidencia de que es necesaria una constitución de tal naturaleza para explicarnos los hechos de la vida tal cual los vemos. Todas las formas en el mundo, alrededor de nosotros, están constituidas por sustancias químicas sólidas, líquidas y gaseosas, pero en lo que concierne a su movimiento, estas formas obedecen a un impulso distinto y separado, y cuando esta impulsiva energía desaparece, tal forma se hace inerte. Una máquina funciona por el impulso que recibe de un fluido aeriforme llamado vapor. Antes que el vapor llene su cilindro, la máquina permanece quieta, y lo mismo pasa cuando la fuerza impelente se cierra, paralizando su acción. La dinamo gira bajo la influencia aún más sutil de una corriente eléctrica que puede también hacer funcionar un aparato telegráfico o hacer sonar un timbre eléctrico. Pero la dinamo cese en su veloz giro y el sonido persistente de un timbre se apaga cuando el paso de la corriente eléctrica se interrumpe. La forma del pájaro, del animal y del ser humano también cese en su movimiento cuando la fuerza interna que llamamos vida ha volado. Todas las fuerzas están impelidas al movimiento por el deseo. El pájaro y el animal recorren la tierra y el aire en su afán de asegurarse el alimento y la guarida, o con el propósito de procrearse. El hombre se mueve también por deseos semejantes, pero tiene en adición otros incentivos más altos para moverse y esforzarse, y entre ellos está el de una acción rápida que lo ha inducido a construir la máquina de vapor y otros inventos que se mueven obedeciendo sus directivas. Si no hubiera hierro en las montañas, el hombre no podría construir máquinas. Si no hubiera cal en el suelo, la estructura huesosa del esqueleto sería imposible, y si no hubiera mundo físico, con sus elementos sólidos, líquidos y gaseosos, este cuerpo denso nuestro no hubiera tenido existencia nunca. Razonando bajo líneas semejantes, debe resultar evidente que si no hubiera mundo del deseo compuesto de materia mental, no tendríamos medio de formar sentimientos, emociones y deseos. Nosotros percibimos con nuestros ojos físicos un planeta compuesto de tales materiales, pero si no hubiera ninguna otra sustancia, en él podría vivir el reino vegetal que crece inconscientemente, pero que no tiene deseos que lo obliguen a moverse. Sin embargo, los reinos humano y animal serían cosas imposibles. Además, en el mundo hay un número infinito de cosas, desde la más simple y más cruda a los inventos más complejos y asombrosos, que se deben a la mano y la inteligencia del hombre. Todo ello revela el pensamiento y la ingeniosidad de éste. El pensamiento también debe tener su origen como la forma y el sentimiento. Hemos visto que era necesario tener el material adecuado para construir una máquina de vapor o bien un cuerpo, y razonando sobre la base de este principio convendremos en que con objeto de obtener el material para expresar deseo, debe haber un mundo también compuesto de materia de deseos. Llevando nuestro argumento a una conclusión lógica, sostenemos también que a menos que un mundo del pensamiento facilite un depósito de materia mental del cual podamos tomarla, sería imposible para nosotros el pensar e intentar las cosas que vemos aún en la forma de civilización más primitiva. Así pues, será claro y verosímil que la división de un planeta en mundos no está basada en una especulación metafísica caprichosa, sino que es una necesidad lógica en la economía de la naturaleza. Por lo tanto, debe ser tenida en cuenta por cualquiera que desee estudiar y anhele comprender la naturaleza interna de las cosas. Cuando vemos a un tranvía moverse a lo largo de nuestras calles, este movimiento no está suficientemente explicado con decir que el motor está accionando por electricidad de tantos amperios y tantos voltios. Estos nombres únicamente aumentan nuestra confusión hasta que hayamos estudiado por nosotros mismos completamente la ciencia de la electricidad, caso en el cual veremos que el misterio se hace mayor, porque mientras el tranvía pertenece al mundo de la forma inerte perceptible a nuestra visión, la corriente eléctrica que lo mueve pertenece al reino de la fuerza, el invisible mundo del deseo, y el pensamiento que lo ha inventado y que lo guía viene de un plano mucho más sutil, llamado mundo del pensamiento, el hogar del espíritu humano, el ego. Puede objetarse que esta línea de argumentación torna a una materia simple excesivamente intrincada, pero un poco de reflexión nos señalará pronto la falacia de tal reparo. Vista superficialmente, cualquiera de las ciencias parece excesivamente simple. Por ejemplo, anatómicamente podemos dividir al cuerpo en carne y hueso. Químicamente, es dable hacer la simple división de sólidos, líquidos y gaseosos, pero para dominar la ciencia de la anatomía es necesario emplear muchos años de aplicación y llegar a conocer hasta los nervios más pequeños. Los ligamentos que forman las articulaciones entre diversas partes del esqueleto. Las diversas clases de tejidos y su disposición en nuestro sistema, donde forman huesos, músculos, glándulas, etc., cuyo conjunto conocemos como cuerpo humano. Para entender y dominar la química debemos estudiar los aspectos del átomo, los cuales determinan su capacidad de combinación con otros elementos, junto con calidades tales como peso atómico, número atómico, etc. Se están presentando constantemente nuevas maravillas al químico más competente, quien comprende de un modo más amplio la inmensidad de la ciencia de su elección. El abogado más joven que acabó de doctorarse sabe más de los casos más complejos, en su opinión, que los jueces del Tribunal Supremo, quienes han deliberado durante muchas horas, meses y aún años del modo más profundo sobre las decisiones que debían tomarse. Pero aquellos que, sin haber estudiado nunca, creen que ellos saben y comprenden, y que están capacitados para discurrir sobre la más profunda de las ciencias, la ciencia de la vida y del ser, se equivocan de medio a medio. Después de años de paciente estudio, de una santa vida empleada en profunda aplicación, un hombre queda a menudo perplejo ante la inmensidad de la ciencia que él estudia. Encuentra que es tan vasta en ambas direcciones, en lo grande y en lo pequeño. Que es imposible encasillarla, que el lenguaje humano no tiene palabras para calificar lo que ve y que la lengua debe permanecer muda. Por lo tanto, nosotros sostenemos y hablamos escudados en un conocimiento adquirido después de muchos años de investigación y estudio profundos que las distinciones más sutiles que hemos hecho y que haremos, no son de ningún modo arbitrarias, sino de absoluta necesidad, como lo son las divisiones y distinciones hechas en anatomía y química. Ninguna forma en el mundo físico tiene sentimiento en el verdadero sentido de la palabra. Es la vida que en ella mora la que siente, como veremos enseguida mediante el hecho de que un cuerpo que responde al más ligero contacto cuando está animado por la vida, no muestra ninguna sensación, aunque sea cortado en astillas, una vez que la vida ha volado de él. Se han llevado a cabo demostraciones por hombres de ciencia, especialmente por el profesor Bosé, de Calcuta, para señalar que hay sentimiento en tejidos de un animal muerto y aún en el estaño y otros metales, pero nosotros sostenemos que los diagramas que parece que demuestran sus argumentos y creencias, en realidad no son sino una respuesta a los impactos semejantes al bote de una pelota de goma, y que no deben ser confundidos con esas sensaciones y sentimientos tales como amor, odio, simpatía y aversión. Goethe también, en su novela Afinidades Selectivas, nos da algunas bellísimas ilustraciones con las que parece que hace amarse y odiarse a los átomos por el hecho de que algunos elementos se combinan enseguida, mientras que otras sustancias rehusan el amalgamarse. Fenómeno producido por diferentes grados de velocidad a la cual vibran diversos elementos y a una desigual inclinación de sus ejes. Solamente donde hay vida sensible puede haber sentimiento de placer y dolor, tristeza o alegría. La región etérica. Además de los sólidos, líquidos y gaseosos que componen la región química del mundo físico, hay aún un grado más sutil de materia llamado éter, que interpenetra la combinación atómica de la Tierra y su atmósfera del modo como la ciencia lo enseña. Los científicos nunca han visto, ni pesado, ni medido, ni analizado esta sustancia, pero ellos infieren que debe de existir, dado que por ese medio puede efectuarse la transmisión de la luz y otros fenómenos distintos. Si fuera posible para nosotros el poder vivir en un cuarto de donde se hubiera extraído el aire, podríamos vocear estentoriamente, tocar la mayor de las campanas o bien podríamos disparar el cañón de mayor calibre al lado de nuestro oído y ni aún así oiríamos el menor ruido, porque el aire es el medio de transmisión de las vibraciones del sonido al tímpano del oído, y entonces nos faltaría. Pero si se encendiese una luz eléctrica percibiríamos inmediatamente sus rayos e iluminaría el cuarto a despecho de la falta de aire. De ahí que deba haber una sustancia capaz de ponerlo en vibración, entre la luz eléctrica y nuestros ojos. Este medio los científicos lo han llamado éter, pero es tan sutil que no se ha inventado ningún instrumento por el cual pueda ser medido o analizado, y, como consecuencia, los hombres de ciencia están muy poco informados de ello, aunque forzados a postular su existencia. Nosotros no pretendemos censurar o menospreciar los descubrimientos de los científicos modernos. Tenemos la mayor de las admiraciones por ellos, y confiamos que gracias a sus inquietudes llegaremos a realizar grandes cosas, pero nosotros percibimos una limitación en el hecho de que todos los descubrimientos del pasado han sido hechos mediante el descubrimiento de instrumentos maravillosos aplicados de la manera más ingeniosa para resolver problemas al parecer insolubles y enigmáticos. El fuerte de la ciencia descansa principalmente en sus instrumentos, pues el científico puede decir a cualquiera procúrese varios cristales unidos de cierto modo, póngalos en un tubo, dirija tal tubo hacia un cierto punto del espacio donde ahora nada aparece a su ojo desnudo. Entonces verá usted una bellísima estrella llamada Urano. Si se observan todas estas directivas, cualquiera puede, rápidamente y sin ninguna clase de preparación, comprobar por sí mismo la verdad del acerto del científico. Pero si bien los instrumentos de la ciencia son la torre de su fortaleza, también marcan el final de su campo de investigación, porque es imposible ponerse en contacto con el mundo espiritual con instrumentos físicos, de modo que la investigación de los ocultistas empieza donde el científico físico encuentra su límite, y de este modo habrá que llevarlos adelante por medios espirituales. Las investigaciones de los ocultistas son tan completas y tan dignas de crédito como los descubrimientos de los científicos materialistas, pero no pueden demostrarse tan fácilmente al público en general. Las fuerzas espirituales permanecen dormidas dentro de cada ser humano, y cuando se despiertan compensan de la falta del microscopio y del telescopio, pues permiten a su poseedor investigar, instantáneamente, las cosas que están más allá del velo de la materia, pero estas facultades sólo son desenvueltas por una aplicación paciente y una persistencia y continuidad en el bien obrar que se extiende a muchos años, y son muy pocos los que tienen fe para empezar a recorrer el sendero del alcance espiritual o tienen la perseverancia necesaria para llevar adelante el calvario de la ordalía. Por esta razón los acertos de los ocultistas generalmente no tienen crédito. Debemos comprender fácilmente que una larga prueba debe preceder al alcance espiritual, porque una persona provista de vista espiritual es capaz de penetrar a través de las paredes de una casa tan fácilmente como nosotros caminamos por la calle. Puede leer a voluntad los pensamientos más recónditos de quienes la rodean, y si una persona dotada de poder semejante no estuviera movida por los motivos más puros y desinteresados, sería un estrago para la humanidad. Por consiguiente, este poder está salvaguardado, del mismo modo que nosotros secuestraríamos y pondríamos a buen recaudo la bomba de dinamita que se hallara en manos de un anarquista o de cualquier persona ignorante aunque sea bien intencionada, o bien como quitamos del alcance de un niño las cerillas y el barril de pólvora. La bomba de dinamita en la mano de un ingeniero con experiencia puede usarse para abrir un camino para el desarrollo del comercio, y un agricultor inteligente puede emplear la pólvora con buen fin para ahuyentar de su campo al que hurte frutos de su labor. Pero en las manos de un criminal de perversas intenciones o de un niño ignorante un explosivo puede destruir muchas propiedades y muchas vidas. La fuerza es la misma, pero está usada con fines distintos, según la intención o la habilidad del que la emplea, y puede producir resultados de la más opuesta naturaleza. Otro tanto sucede con las fuerzas espirituales. Hay un reloj que marca su hora, como lo hay en los bancos para su seguridad, que mantiene alejados a todos hasta que no han alcanzado el privilegio de poseerlas y el momento sea apropiado para su ejercicio y manifestación entre los hombres. Como ya hemos dicho, el éter es materia física sensible a las mismas leyes que gobiernan todas las otras substancias físicas sobre este plano de existencia. Por lo tanto, sólo se requiere una pequeña extensión más de lo común de vista física para ver el éter que está dispuesto en cuatro grados de densidad. El halo azulado, que se ve en las grandes montañas y en sus desfiladeros, es simplemente éter de la clase llamada por los investigadores ocultistas éterquímico. Muchas personas que ven este éter no son conscientes de que poseen una facultad que no es común a todos. Otras, que han desarrollado la vista espiritual, no están dotadas de visión etérica, hecho que parece una anomalía hasta que se comprende la facultad de la clarividencia. La razón reside en que como el éter es materia física, la vista etérica depende de la sensibilidad del nervio óptico, mientras que la vista espiritual se adquiere por el desenvolvimiento de las fuerzas vibratorias latentes situadas en el cerebro, el cuerpo pituitario y la glándula pineal. Personas cortas de vista pueden tener visión etérica, y aunque incapaces de leer cualquier impreso, pueden tener la facultad de ver a través de una pared. Debido al hecho de que su nervio óptico responde más rápidamente a las vibraciones sutiles y finas que a las gloseras y vastas. Cuando una persona cualquiera observa un objeto con vista etérica, lo ve a través de tal objeto de manera parecida al modo en que los rayos X penetran en las sustancias opacas. Si una persona dotada con tal facultad mira una máquina de coser, percibirá primero, una carrete o estuche externo después, el trabajo dentro y entre ambos, el carrete más alejado de ella. Si ha desarrollado el grado de visión espiritual que le abre el mundo del deseo y mira al mismo objeto, verá este dentro y fuera. Y si lo mira muy cerca, percibirá todos sus átomos girando sobre sus ejes, sin que haya la menor partícula que quede excluida de su percepción. Pero si su vista espiritual ha sido desarrollada a tal grado que es capaz de mirar la máquina de coser con la visión característica del mundo del pensamiento, verá una cavidad donde antes había visto la forma. Las cosas vistas con la visión etérica resultan muy parecidas en colorido, pues son casi de una coloración rojo-azulada, púrpura o violeta, con arreglo a la densidad del éter. Pero cuando vemos un objeto con vista espiritual, que pertenece al mundo del deseo, éste cabrillea y resplandece en un millar de colores siempre cambiantes, tan descriptivamente bellos, que sólo pueden ser comparados a un fuego viviente, y el autor llama por esa razón a tal grado de visión vista del color. Sin embargo, cuando la visión espiritual del mundo del pensamiento es el medio de percepción, el vidente halla en adición a unos colores más bellos, una emanación de la cavidad que describe un flujo constante de una cierta tonalidad armoniosa. De modo que este mundo en el que vivimos conscientemente y que percibimos por medio de nuestros sentidos corporales, es esencialmente el mundo de la forma. El mundo del deseo es especialmente el mundo del color, y el mundo del pensamiento es el reino del tono. Debido a la distancia relativa o proximidad de estos mundos, una estatua, una forma, desafía los furores del tiempo durante siglos, pero los colores de una pintura se pierden o esfuman en mucho menos tiempo porque vienen desde el mundo del deseo, y la música, que tiene su origen en el mundo más alejado de nuestro estado, el mundo del pensamiento, es como los fuegos fatuos que nadie puede detener o apresar, pues desaparece tan pronto como se ha oído. Pero hay en el color y en la música una compensación por su evanescencia gradualmente superior. La estatua es fría y sin vida como el mineral del cual ella está compuesta, y resulta atractiva sólo para unos pocos, aunque su forma sea una realidad tangible. Las formas sobre una pintura son ilusorias, y sin embargo expresan vida, debido al color, que proviene de una región en la que nada es inerte y sin vida. Por lo tanto, la pintura es el placer estético de muchos. La música es intangible y efímera, pero proviene del hogar del espíritu, y aunque muy fugaz, es reconocida por el espíritu como una lenguaje del alma, recién salido del reino celestial. Un eco del hogar del que estamos desterrados, y, por lo tanto, pulsa una cuerda de nuestro ser, sin que importe nada que nosotros comprendamos o no por qué es así. Vemos, pues, que hay varios grados de vista espiritual, cada uno adaptado al reino suprafísico que lo abre a nuestra percepción visión etérica, visión del color y visión del tono. Para el investigador oculto, el éter es de cuatro clases o grados de densidad, como sigue. Éter químico. Éter de vida. Éter de luz. Éter reflector. El éter químico es la avenida de expresión de las fuerzas que promueven la asimilación, desarrollo y mantenimiento de la forma. El éter de vida es el terreno de manifestación de las fuerzas que son activas en la propagación, o sea la construcción de nuevas formas. El éter de luz transmite la poderosa energía del sol a lo largo de los nervios de los cuerpos vivientes y hace posible el movimiento. El éter reflector recibe una impresión de todo lo que es, vive y se mueve. Ello recuerda cada cambio en forma semejante a la de la película en una máquina de proyección cinematográfica. En este registro o elemento los mediums y los psicómetras pueden leer el pasado basado en el mismo principio en que, bajo las necesarias condiciones, las películas son reproducidas una y otra vez. Hemos venido hablando del éter como de una avenida de fuerzas, una palabra que no tiene significado para la mente en general, porque la fuerza es invisible. Pero para un investigador ocultista las fuerzas no son meramente nombres, tales como vapor, electricidad, etc. Él puede ver que son seres inteligentes de grados diferentes, sea subhumanos o suprahumanos. Lo que nosotros llamamos leyes de la naturaleza son grandes inteligencias que guían a seres más elementales en armonía con ciertas reglas establecidas para ampliar su evolución. En la Edad Media, cuando aún había muchas personas dotadas de un residuo de clarividencia negativa, se hablaba de gnomos, duendes y hadas que deambulaban por bosques y montañas. Estos seres eran los espíritus terrestres. También hablaron de las ondinas o espíritus del agua, las cuales habitaban en ríos y arroyos. De las sílfidos se informa que moraban en las neblinas de los páramos y fosos como espíritus del aire, pero no se nos dice mucho acerca de las alamandras, pues estas son espíritus del fuego, y, por lo tanto, no son tan fácilmente accesibles a la mayoría de las personas. Las tradiciones antiguas se consideran ahora meras supersticiones. Pero, no obstante, una persona dotada de vista etérica puede aún observar a los pequeños gnomos construir la verde clorófila de las hojas de las plantas y dar a las flores la multitud de delicados matices que deleitan nuestra vista. Los científicos han intentado una y otra vez darnos una explicación adecuada del fenómeno del viento y de la tormenta, pero han fracasado ruidosamente y no lo lograrán mientras persigan una solución mecánica de lo que es en realidad una manifestación de la vida. Si fueran capaces de ver a las huestes de sílfidos volando de un lado a otro, sabrían quiénes y cuáles son los elementos responsables de la inconstancia del viento. Si pudieran observar una tormenta del mar desde el punto de vista etérico percibirían que la frase la lucha de los elementos no es una frase fuera, porque el mar en esas circunstancias sirve de campo de batalla a sílfides y ondinas, y la ululante tempestad es el grito de guerra de los espíritus del aire. También las salamandras se encuentran en todas partes, y no hay ningún fuego que pueda ser encendido sin su auxilio, pero son más activas bajo tierra, y son las responsables de las explosiones y erupciones volcánicas. Los seres de las clases que hemos mencionado son todavía subhumanos, pero algún día alcanzarán un estado en la evolución correspondiente al humano, aunque bajo circunstancias diferentes de las que ahora se ofrecen a nuestro desenvolvimiento. Pero al presente esas maravillosas inteligencias que nosotros llamamos leyes de la naturaleza dirigen a las miríadas de entidades menos desarrolladas que hemos citado. Para llegar a una mejor comprensión de lo que son estos diferentes seres y su relación con nosotros, pondremos un ejemplo supongamos que un mecánico esté construyendo una máquina, y mientras tanto un perro lo observa atentamente. El perro ve al hombre en su trabajo, en modo en que usa las distintas herramientas en su labor y también como va tomando lentamente forma la máquina a medida que se van acoplando distintos elementos de hierro, acero y latón. El perro es un ser de evolución posterior y no comprende la intención del mecánico. Pero, no obstante, ve al hombre, las distintas etapas de su trabajo y el resultado de todo ello, que se manifiesta en forma de máquina. Supongamos ahora que el perro sólo fuese capaz de ver los materiales que lentamente cambian de forma, se acoplan y se convierten en una máquina, pero que no pudiera percibir al hombre ni ver el trabajo que él hace. El perro en tal caso estaría en la misma relación hacia el mecánico que en la que estamos nosotros respecto a las grandes inteligencias que llamamos leyes de la naturaleza y sus auxiliares, los espíritus de la naturaleza, porque vemos las manifestaciones de su trabajo como fuerza que mueve a la materia de distintas maneras, pero siempre bajo condiciones inmutables. En el éter observamos también los ángeles, cuyos cuerpo más denso está hecho de ese fluido imponderable, al igual que nuestro cuerpo físico está formado de gases, líquidos y sólidos. Estos seres están un paso más allá del estado humano, así como nosotros nos hallamos un grado más avanzado de la evolución animal. Sin embargo, nunca hemos sido animales de la forma que tienen los de la fauna actual. Pero, en un estadio anterior al de ahora en el desarrollo de nuestro planeta, hemos tenido una constitución como la del animal. En aquel entonces los ángeles eran humanos, aunque hay que decir que nunca poseyeron un cuerpo denso como el nuestro, ni nunca se han desenvuelto en ningún material más denso que el éter. Algún día, en el futuro, la tierra se hará otra vez etérea. Entonces el hombre será como ahora son los ángeles. La Biblia nos dice que el hombre fue hecho un poco más bajo que los ángeles Carta de San Pedro a los Hebreos, capítulo segundo, séptimo versículo vease la llamada marginal. Como el éter es la avenida de las fuerzas vitales y creadoras y como los ángeles son constructores expertos de éter, podemos ver con claridad que ellos están admirablemente capacitados para ser los guardianes de las fuerzas propagadoras de la planta, del animal y del hombre. En toda la Biblia encontramos de este modo encarnados a tales seres. Dos ángeles vinieron a Abraham y le anunciaron el nacimiento de Isaac, y ellos prometieron un hijo al hombre que había sido obediente a Dios. Después estos mismos ángeles destruyeron a Sodoma por el abuso de la fuerza creadora. Ángeles también predijeron a los padres de Samuel y Sansón el nacimiento de estos gigantes del cerebro y del músculo. A Elizabeth se le presentó el ángel no arcángel Gabriel y le anunció el nacimiento de Juan, y después se le apareció a María con el mensaje de que ella había sido elegida para concebir a Jesús. El mundo del deseo. Cuando la vista espiritual se ha desarrollado hasta el punto que se nos hace posible la visión del mundo del deseo, se confrontan muchas maravillas con el neófito, pues las condiciones son tan diferentes de las de aquí, que un relato de ellas parecería un cuento de hadas, y tan increíble como éste, todos aquellos que no las han visto. Muchos no pueden ni siquiera creer que semejantes mundos existan y que otras personas puedan verlos, porque son invisibles para ellos. No obstante, hay muchas personas que se diría son ciegas ante las bellezas de este mundo, pese a que las demás las vemos y admiramos. Un hombre que haya nacido ciego nos puede decir yo sé que este mundo existe yo puedo oír, oler, gustar y sobre todo puedo sentir, pero cuando ustedes hablan de luz y de color, esas son cosas que no existen para mí. Ustedes dicen que ven tales cosas, pero yo no puedo creerlas porque no puedo verlas. Ustedes dicen que la luz y el color me rodean, pero ninguno de los sentidos que tengo me los revelan, y yo no puedo creer que exista el sentido que ustedes llaman vista. Creo que ustedes están sufriendo una alucinación. Nosotros podemos compadecer muy sinceramente a esa pobre persona que de tal modo está afligida, pero sus objeciones, escepticismo y razonamiento no nos convencerán y continuaremos sosteniendo que percibimos la luz y el color. El hombre cuya vista espiritual ha sido despertada se halla en una situación semejante respecto a aquellos que no perciben el mundo del deseo del cual les habla. Si el ciego adquiriese la facultad de la vista gracias a una operación, sus ojos se abrirían y se vería compelido a admitir la existencia de la luz y del color que anteriormente negó, y del mismo modo, cuando la vista espiritual es adquirida por cualquiera, también percibe por sí mismo los hechos relatados por otros. Tampoco es un argumento en contra de la existencia de los planos espirituales el que los videntes varíen en sus descripciones acerca de las condiciones del mundo invisible. No necesitamos más que ojear libros de viajes y comparar los relatos de algunos exploradores de China, India o África para comprobar que sus descripciones varían grandemente y a menudo son contradictorias, debido a que el viajero ve las cosas desde su punto de vista individual, bajo otras condiciones que las que reúne su autor hermano, y por nuestra parte sostenemos que la persona que ha leído muchos de esos distintos relatos acerca de un determinado país, pese a las contradicciones de los narradores, tendrá una idea más amplia acerca de determinada comarca y de sus habitantes, que la persona que haya estudiado solamente una historia en la que se hubieran puesto de acuerdo todos los autores o hubiera sido aceptada por ellos. Asimismo, las diferentes versiones de los visitantes del mundo del deseo son de valor, porque dan una visión más amplia y completa que si todos hubieran visto las cosas de allí desde un mismo ángulo. En este mundo, la materia y la fuerza son muy distintas. La característica más grande aquí de la materia es la inercia, es decir, la tendencia a permanecer inmóvil hasta que es accionada por una fuerza que la ponga en movimiento. En el mundo del deseo, por el contrario, la fuerza y la materia son casi indistinguibles la una de la otra. Nosotros casi podemos describir la materia de deseos como fuerza que la ponga en movimiento incesante, respondiendo al sentimiento más ligero de una vasta multitud de seres que pueblan este maravilloso mundo de la naturaleza. Nosotros a menudo hablamos de los prolíficos millones de China o de la India, o bien de nuestras ciudades populosas, tales como Londres, Nueva York, París o Chicago, considerándolas de una densidad extrema. Sin embargo, la población más densa de cualquier punto de la tierra está muy deshabitada si se la compara con las densidades y apiñamiento del mundo del deseo. Pero en él no se siente ninguna molestia por ninguno de los habitantes, porque mientras aquí, en nuestro mundo, dos cosas no pueden ocupar a la vez el mismo espacio, allí es muy diferente. Pueden existir multitud de personas o de cosas en el mismo lugar y en el mismo momento, y estar ocupadas en las actividades más distintas, sin molestarse en lo que hacen, pues de tal maravillosa elasticidad es la materia de deseos. Como una ilustración, podemos mencionar un caso en el que el autor, mientras asistía a un servicio religioso, percibió claramente en el altar ciertos seres interesados en facilitar tal servicio y trabajando para conseguir tal fin. Al mismo tiempo cruzó la estancia y pasó por el altar una mesa a la cual cuatro personas estaban jugando a las cartas. Estos seres se mostraban tan ajenos a la existencia de los que se dedicaban a atender al servicio religioso, como éstos hacia ellos, tal si no existieran los unos para los otros. El mundo del deseo es el hogar de aquellos que han muerto y viven en él durante algún tiempo después de aquel acaecimiento, y nosotros podemos decir, en relación con lo anterior, que los así llamados muertos están muy a menudo durante un largo periodo de tiempo entre sus amigos que viven aún invisibles para sus relaciones, se mueven entre ellos y habitan los cuartos familiares. Al principio se muestran inconscientes de la situación en que se encuentran, es decir, no conciben que dos personas puedan estar al mismo tiempo en el mismo lugar, que cuando se sienta a la mesa un ser querido viviente pueda dirigirse a la silla supuestamente vacía y sentarse. La persona que nosotros erróneamente llamamos muerta abandonará el asiento velozmente, para evitar que se sienten encima de ella, aplastándola. Pero bien pronto aprende que aunque se sienten sobre ella no se le produce la menor molestia y que puede permanecer en esa silla sin importarle el hecho de que un pariente en ese preciso instante la ocupe. En las regiones inferiores del mundo del deseo puede verse el cuerpo completo de cada ser, pero en las superiores sólo parece que existen las cabezas. Rafael, que al igual que otras muchas personas en la Edad Media estaba dotado de la facultad que llamamos Segunda Vista, nos ilustró al respecto con su Madonna de la Sixtina, que ahora está en el Museo de Arte de Dresden, cuadro en el que la Virgen y el Niño Cristo se hayan representados como flotando en una atmósfera dorada y rodeados de una hueste de cabezas de genios cosas que el investigador ocultista sabe que están de acuerdo con la realidad. Entre las entidades que son, por decirlo así, nativas de aquel plano de la naturaleza, ninguna es quizá mejor conocida para el mundo cristiano que los arcángeles. Estos seres exaltados fueron humanos en los remotos tiempos de la Tierra en que nosotros éramos semejantes a las plantas en formación. Desde aquel entonces hemos adelantado dos pasos a través de los estadios del desenvolvimiento animal y humano. Los actuales arcángeles han hecho asimismo dos avances en su progreso. Uno, por el cual fueron semejantes a lo que son ahora los ángeles, y otro, por el que llegaron a ser lo que ahora son arcángeles. Su cuerpo más denso, aunque difiere del de nosotros en forma y está hecho de materia de deseos, es usado por ellos como un vehículo de conciencia y de la misma manera que nosotros usamos nuestro cuerpo. Son manipuladores expertos de las fuerzas del mundo del deseo, y estas fuerzas, como ahora veremos, mueven toda la acción del mundo. Por lo tanto, los arcángeles trabajan con la humanidad industrial y políticamente, como árbitros del destino de los pueblos y naciones. Podemos decir que los ángeles son los espíritus familiares, cuya misión es la de unir unos pocos espíritus como miembros de una familia y acoplarlos con los lazos de la sangre y el amor de la especie, mientras que los arcángeles pueden ser llamados los espíritus raciales y nacionales, porque ellos unen a las naciones por el patriotismo y el amor al hogar y el país. Son los responsables de la elevación o la caída de los pueblos dan paz o guerra, victorias o derrotas. Es decir, lo que sirva mejor a los intereses del pueblo al que rigen. A este respecto tenemos un ejemplo en el libro de Daniel, donde se dice que el arcángel Miguel que no debe confundirse con el Miguel, embajador del sol en la tierra es llamado el príncipe de los hijos de Israel. Otro arcángel dice a Daniel en el capítulo décimo que él intenta luchar con el príncipe de Persia por medio de los griegos. Hay diversos grados de inteligencia entre los seres humanos. Algunos están capacitados para ocupar posiciones elevadas y sublimes, enteramente fuera del alcance de otros. Así pasa con los seres superiores. No todos los arcángeles están preparados para gobernar una nación y regir los destinos de una raza, pueblo o tribu. Algunos hay que no están preparados para guiar a los seres humanos. Pero, como los animales tienen también una naturaleza de deseos, estos grados inferiores de arcángeles gobiernan los animales como espíritus grupos y se desenvuelven por ello a mayor capacidad. El trabajo de los espíritus de raza es observado fácilmente en el pueblo que gobiernan. Cuanto más bajo en la escala de evolución es un pueblo, tanto más muestra sus características raciales. Esto es debido a los espíritus de raza. Un espíritu nacional es la causa del cutis moreno común de los italianos, mientras que a otro se debe que los escandinavos sean rubios, por ejemplo. En los tipos más avanzados de la humanidad hay una gran diferencia con el tipo común, debido a la individualización del ego, el cual de este modo expresa en forma y rasgos su idiosincrasia particular. Entre los tipos más inferiores de la humanidad, como los mongoles, los negros nativos de África y los isleños del mar del sur, es tal el parecido de los individuos de cada tribu que hace casi imposible al occidental civilizado el distinguirlos entre ellos. Entre los animales, donde el espíritu separado no está individualizado ni tiene conciencia propia, el parecido no está marcado sólo físicamente, sino que se extiende a los rasgos y características. Nosotros podemos escribir la biografía de un hombre, porque las experiencias de cada uno difieren de las de los otros, y sus actos son distintos, pero no podemos escribir la biografía de un animal. Pues todos los miembros de cada jauría, tropilla, piara, etc., actúan de igual modo en circunstancias semejantes. Si deseamos conocer la actuación de Eduardo VII, no nos servirá de nada recurrir a la que tuvieron el príncipe consorte, su padre, o Jorge B., su hijo, puesto que son diferentes. Con objeto de saber qué clase de hombre fue, tendremos que estudiar su propia vida. Si, por otra parte, deseamos conocer las características de los castores, podemos observar un individuo de la tribu, y cuando hayamos estudiado su idiosincrasia, conoceremos los rasgos de la especie total de los castores. Lo que llamamos instintos son en realidad los dictados de los espíritus grupos que gobiernan los miembros separados de cada especie telepáticamente, por así decirlo. Los antiguos egipcios conocían de estos espíritus grupo animales y dibujaron a muchos de ellos del modo más tosco, en los muros de los templos y en las tumbas. Tales figuras, con un cuerpo humano y una cabeza animal, viven realmente en el mundo del deseo. Puede hablarse con ellos, y se comprobará que tienen más inteligencia que el término medio del ser humano. Este acerto nos brinda otras peculiaridades de las condiciones del mundo del deseo con respecto al lenguaje. Aquí en nuestro mundo el habla humana está tan diversificada que hay países donde las personas que en ellos viven, cuando están alejadas entre sí a veces unos pocos kilómetros, hablan dialectos tan diferentes que no se pueden entender los unos a los otros sino con mucha dificultad, y muchas naciones tienen su propio lenguaje oficial, que varía totalmente del habla de los demás pueblos. En las regiones inferiores del mundo del deseo hay las mismas diversidad de lenguas que en la tierra, y los llamamos muertos de una nación se ven imposibilitados de conversar con quienes vivieron en otro país. De aquí que el conocimiento lingüístico sea de gran valor para los auxiliares invisibles, de los que hablaremos después, porque su esfera de acción se ensancha grandemente según sea su capacidad. Aparte de las diferencias de lenguajes, nuestro modo de hablar provoca menudo malentendidos y equivocaciones. Las mismas palabras a veces envuelven las ideas más opuestas para mentes distintas. Si hablamos de una extensión de agua, una persona puede entender un lago de pequeñas dimensiones, los pensamientos de otra pueden ser dirigidos a los grandes lagos americanos, y los de una tercera persona pueden volverse hacia los océanos Pacífico o Atlántico. Si hablamos de una luz, uno puede suponer que se trata de una luz de gas, otro de una lámpara o arco voltaico. O si nos referimos a un color rojo, uno de nuestro auditorio puede imaginarse el tono delicado de un clavel y otro suponerse un rojo carmesí. Las malas interpretaciones de lo que las palabras significan a menudo tienen más importancia, como veremos por el siguiente ejemplo. El autor abrió una vez una sala de lectura donde daba conferencias, e invitó a su auditorio a que hiciera uso de la misma. Entre los que aceptaron aquella oportunidad figuraba un caballero que había sido durante muchos años una verdadera rata metafísica, corriendo de conferencia en conferencia, escuchando las enseñanzas de todo el mundo y no practicando ninguna. Como los atenienses en la montaña de Marte, él siempre iba buscando algo nuevo, especialmente en la línea del fenómeno, y su mente se hallaba en el estado más caótico de repulsión, que es uno de los síntomas más elocuentes de indigestión mental. Por haber asistido a varias de nuestras conferencias, él sabía por el programa que el conferenciante no leía ni hacía horóscopos por dinero. Pero al ver en la puerta de la nueva sala de lectura el letrero Sala de Lectura Gratuita, su mente errática llegó a la conclusión de que, aunque nosotros nos resistíamos a decir la Buenaventura por dinero, ahora íbamos a empezar a leer horóscopos y predecir el futuro gratuitamente en aquella sala de lectura gratuita. Así que se quedó muy desconcertado al enterarse de que nosotros no intentábamos, efectivamente, predecir la fortuna ni gratis ni por dinero. Resolvimos por lo tanto, cambiar aquel letrero por el de biblioteca gratuita, con objeto de evitar la repetición de tal error. En las regiones elevadas del mundo del deseo no existe tal confusión de lenguas, pues se usa un modo de expresión universal que previene absolutamente cualquier equívoco a ese respecto. Allí cada uno de nuestros pensamientos toma una forma definida y un color perceptible para todos, y este símbolo de pensamiento emite un cierto tono, que no es una palabra, pero manifiesta nuestro deseo al que nos dirigimos, no importa el lenguaje que haya hablado en la Tierra. Para llegar a la comprensión de cómo es posible tal lenguaje universal y que sea comprendido por todos inmediatamente y sin ninguna preparación, podemos tomar ejemplo del modo que un músico lee la música. Un compositor alemán o un polaco puede escribir una ópera. Cada uno tiene su terminología peculiar y la expresa en su propio lenguaje. Cuando tal ópera debe ser ejecutada por un director de orquesta italiano, o por un músico español o americano, no se necesita traducirla, pues las notas y símbolos que figuran en el pentagrama son símbolos de un lenguaje comprendido universalmente e inteligible para todos los músicos, sea cual fuere su nacionalidad. Igual ocurre con los números uno, dos, tres, aunque pronunciados diferentemente, son inteligibles para todos y significan lo mismo. No hay posibilidad de equivocación ni en el caso de los números, ni en el de la música. Lo mismo pasa con el lenguaje universal propio de las elevadas regiones del mundo del deseo y de los aún más sutiles planos de la naturaleza es inteligible para todos, es un modo común de expresión. Volviendo a nuestra descripción de las entidades que se encuentran en las bajas regiones del mundo del deseo, podemos señalar que otros sistemas de religión, además del de los ya nombrados egipcios, han hablado de vanadas clases de seres nativos en tales planos. La religión de Zoroastro, por ejemplo, menciona siete Amesaspens y los Isards, que tienen dominio sobre determinados días del mes y en determinados meses del año. La religión cristiana habla de los siete espíritus ante el trono, que son los mismos seres que los persas llamaban Amesaspens. Cada uno de ellos rige dos meses en el año, mientras que el séptimo, Miguel, el superior, es su caudillo, porque es el embajador del sol en la tierra, y los otros son embajadores de los demás planetas. La religión católica, con su abundante información oculta presta especial consideración a estos ángeles estelares y conoce muchísimos acerca de su influencia sobre los negocios de la tierra. Los Amesaspens, sin embargo, no habitan en las densas regiones del mundo del deseo, pero influyen sobre los Isards. Con arreglo a una antigua leyenda persa, estos seres están divididos en un grupo de 28 clases y otro grupo de 3 clases. Cada una de estas clases tiene dominio sobre las otras clases en un día determinado del mes, o toma la dirección de todas. Ellos regulan las condiciones climáticas de tal día y trabajan especialmente con el hombre y los animales. Por lo menos las 28 clases hacen esto. Los componentes del otro grupo de 3 clases no hacen nada sobre el animal, porque tienen solamente 28 pares de nervios de la espina dorsal, mientras que los seres humanos tienen 31. En consecuencia, se hallan correlacionadas con el mes lunar de 28 días, a la vez que los hombres lo están con el mes solar de 30 o 31 días. Los antiguos persas fueron astrónomos, pero no fisiólogos. Aunque no tenían medios para conocer la diferente constitución nerviosa del animal y del hombre, vieron clarividentemente a estos seres suprafísicos. Notaron y registraron sus trabajos con el animal y el hombre, y nuestras propias investigaciones anatómicas nos pueden señalar la razón de estas divisiones de las clases de los Isards recordadas en aquel antiguo sistema de filosofía. Debemos aún mencionar otra clase de seres los que han entrado en el mundo del deseo por la puerta de la muerte y están ahora ocultos a nuestra vista. Estos llamados muertos se encuentran, en efecto, mucho más vivos que cualquiera de nosotros, porque estamos atados a un cuerpo denso y sujetos a todas sus limitaciones. Porque nos vemos forzados a arrastrar lentamente esa carga a la velocidad de unas cuantas millas por hora. Porque tenemos que gastar tan enorme cantidad de energía para impulsar este vehículo, que nos cansamos fácil y rápidamente aún en el mejor estado de salud, y porque a menudo debemos guardar cama, algunas veces durante varios años, por indisposición de la pesada materia mortal. Pero cuando este vehículo es soltado y el espíritu liberado, puede funcionar otra vez en su cuerpo espiritual, la enfermedad es un estado desconocido y se suprime la distancia, por lo menos prácticamente, porque, aunque el Salvador tuvo que comparar el espíritu liberado al viento que corre a donde le place, este símil da una idea muy pobre de lo que realmente pasa en los vuelos del alma. El tiempo no existe allí, como ahora lo explicaremos, pues aunque el autor no ha sido nunca capaz de contarse el tiempo a sí mismo, lo ha sido para otros en algunas ocasiones cuando se hallaba en su cuerpo físico y ellos se lanzaban al espacio llevando un determinado mensaje. Cubrir distancias tales como la de la costa del Pacífico a Europa, para entregar un corto mensaje allí, y la vuelta al cuerpo llevó algo menos de un minuto. Por lo tanto, nuestro acerto de que aquellos a quienes llamamos muertos están, en realidad, mucho más vivos que nosotros, está bien fundado en los hechos. Consideramos al cuerpo denso, en el cual ahora vivimos, un estorbo y una traba. No se deba inferir de ello, no obstante, que simpaticemos con la actitud de ciertas personas, quienes cuando han sabido que se pueden efectuar esos vuelos del alma tan rápida y fácilmente, van de un lado para otro comentando y deplorando que estamos aprisionados. Tales personas anhelan constantemente el día en que sean capaces de abandonar este fardo mortal y volar lejos en sus cuerpos espirituales. Semejante actitud mental es decididamente errónea, pues los grandes y sabios seres que son los directores invisibles de nuestro paso en la evolución no nos han puesto aquí sin ningún propósito. Hay lecciones muy valiosas que tienen que ser aprendidas en este mundo visible en que moramos, que no pueden ser aprendidas en ningún otro reino de la naturaleza, y las mismas condiciones de densidad e inercia que deploramos son factores que permiten que sea posible adquirir el conocimiento que el mundo está encargado de darnos. Este hecho fue ilustrado en una experiencia reciente del autor. El aquí. Una amiga suya había estado interiorizándose del ocultismo durante una porción de años, pero no había estudiado astrología. El año pasado ella se interesó vivamente por el estudio de esta rama de la ciencia para tener una clave del conocimiento propio y un medio de conocer la naturaleza de los demás, así como para desenvolver la contrición por sus errores, cosa tan necesaria para el cultivo del amor hacia el prójimo. Amar tu prójimo fue uno de los supremos mandamientos que el Salvador nos dio, el cual involucra el cumplimiento de todas las leyes, y como la astrología nos enseña a soportar y perdonar, nos ayuda como nada mejor puede hacerlo a desarrollar tan suprema virtud. Por lo tanto, se inscribió en una de las clases que había empezado a dictar el autor, en Los Ángeles, pero a poco fue víctima de una enfermedad repentina que terminó con la muerte rápidamente, y por consiguiente con el estudio de esta materia en su cuerpo físico, antes que se hubiera encarrilado bien el estudio. Una de las muchas veces que visitó al autor después de su defunción, se lamentó diciendo que le parecía muy difícil seguir progresado en el estudio de la astrología. El autor le aconsejó que continuase asistiendo a las clases y le sugirió que procurase buscar algún ser en la otra parte que pudiera ayudarle en tal estudio. A esto, ella exclamó impacientemente Oh, ¿sí? Por supuesto, yo asisto a las clases. Lo he venido haciendo así desde mi partida. También he encontrado un amigo que me ayuda. Pero no se puede imaginar lo difícil que es concentrarse aquí en cálculos matemáticos, en la lectura de un horóscopo o en cualquier otro asunto, pues la más pequeña corriente de pensamiento lo lleva a uno a miles de leguas de distancia del objeto de su estudio o concentración. Yo suponía que era muy difícil el concentrarse cuando estaba en el cuerpo físico, pero aquella dificultad no tiene punto de comparación con los obstáculos que aquí encuentra el estudiante. El cuerpo físico le servía a ella de áncora, y esto es para todos nosotros. Su calidad de denso es precisamente una defensa contra las influencias perturbadoras de que los cuerpos espirituales más sutiles no nos pueden proteger. Nos capacita igualmente para llevar nuestras ideas a conclusiones lógicas con mucho menor esfuerzo de concentración del que es necesario en un plano donde todo se haya en tan incesante y febril movimiento. De este modo estamos gradualmente desenvolviendo la facultad de contener nuestros pensamientos en un centro por la existencia en este mundo, y, por lo tanto, debemos apreciar las oportunidades que él nos ofrece, antes que deplorar y lamentarnos de las limitaciones que nos favorecen en un sentido mucho más que por el otro nos perjudican. En efecto, nosotros nunca debemos lamentar ninguna de nuestras situaciones, sino aprender la lección que ellas contienen y nos brindan. Si intentamos aprender tal lección y asimilar la experiencia que de la misma se puede extraer, seremos mucho más juiciosos y prudentes que aquellos que desperdician el tiempo en vanos lamentos. Hemos dicho que no hay tiempo en el mundo del deseo, y el lector comprenderá enseguida que es así si medita en el hecho de que, como ya lo dijimos también, nada en él es opaco. En este mundo físico, la rotación de la opaca tierra sobre sus ejes es responsable o causa de las condiciones alternativas del día y de la noche. Nosotros decimos día cuando el punto en que nosotros vivimos está alumbrado por el sol. Pero cuando nuestra comarca está vuelta en contra del astro del día y los rayos de éste quedan obstruidos por la opacidad de la tierra, a la oscuridad resultante la denominamos noche. El paso de la tierra en su órbita alrededor del sol produce las estaciones del año, que son nuestras divisiones del tiempo. Pero en el mundo del deseo, donde todo es luz. Sólo hay un día eterno y constante. El espíritu no se ve allí bajo el agobio del cuerpo físico, de modo que no siente la necesidad de dormir y griega. En consecuencia, su actividad no está interrumpida. Las substancias espirituales no están sujetas a la contracción ni a la expansión que se producen aquí por el frío y el calor, y de ahí que el verano y el invierno no existan. No hay nada en él para diferenciar un momento del otro con respecto a las condiciones de luz y oscuridad, verano e invierno, que marcan el tiempo aquí. Por lo tanto, los que llamamos muertos pueden tener una memoria muy exacta respecto a la vida pasada aquí en sus cuerpos físicos, pero generalmente están imposibilitados para decir nada acerca de la relación cronológica de los acontecimientos que les han ocurrido en el mundo del deseo, y es una cosa muy común comprobar que ellos no saben el número de años que han transcurrido desde que entraron allí desde el plano de existencia terrenal. Únicamente los estudiantes de la ciencia de las estrellas están capacitados para calcular el paso del tiempo después de su defunción. Cuando el investigador ocultista desea estudiar un suceso de la historia pasada del hombre, puede muy fácilmente evocar la imagen existente de él en la memoria de la naturaleza. Pero si necesita fijar el momento del acontecimiento se verá obligado a contar hacia atrás por el movimiento de los cuerpos celestes. Para tal objeto usa generalmente la medida provista por la precesión del Sol. Cada año el Sol cruza el ecuador de la Tierra el 21 de marzo. Entonces el día y la noche son de igual duración, y por esto se llama el equinoxio vernal. Pero debido a cierto movimiento del bamboleo de los ejes de nuestro planeta, el Sol no cruza este punto por el mismo lugar del Zodíaco, sino un poquito más tarde cada año. De aquí que se diga que precede, y como consecuencia de ello el Sol se mueve hacia atrás un poco. Por ejemplo, al ocurrir el nacimiento de Cristo, el equinoxio de primavera estaba alrededor de los siete grados del signo zodiacal Aries. Durante los dos mil años que han transcurrido desde aquel momento a nuestros días, el Sol se ha movido hacia atrás unos 27 grados, así que ahora está cerca de los 10 grados del signo Pisces. El Sol se mueve alrededor del completo círculo de Zodíaco en aproximadamente 26.868 años, y como consecuencia, el investigador ocultista puede contar hacia atrás el número de signos o de giros completos que el Sol ha precedido entre el día que cuenta y el momento del suceso que él investigue. De modo que en los marcadores del tiempo celestiales tiene una medida muy aproximada del tiempo aun cuando esté en el mundo del deseo, y esta es otra razón muy buena para el estudio de la ciencia astrológica. El mundo del pensamiento. Cuando hemos alcanzado el desarrollo espiritual necesario para entrar conscientemente en el mundo del pensamiento y abandonar el mundo del deseo, que es el reino de la luz y del color, pasamos por un estado que el investigador ocultista llama el gran silencio. Como hemos dicho anteriormente, las regiones superiores del mundo del deseo tienen la marcada peculiaridad de mezclar la forma y el sonido, pero una vez que se ha pasado a través del gran silencio, diríase que desaparece todo lo del mundo y el espíritu siente la sensación de flotar en un océano de intensa luz, de soledad completa. Pero, sin embargo, sin el menor temor, pues como está infundido con aquella sensación exenta de forma, de sonido, del pasado y del futuro, siente la sensación de que todo es un eterno ahora. Diríase que no existen ni placeres ni dolores y, no obstante, no hay ausencia de sentimiento, sino que todo parece centrarse en una sola idea yo soy. El ego humano está frente a frente consigo mismo, por decirlo así, y durante aquellos momentos todo lo demás está abandonado. Esto es lo que han experimentado aquellos que atravesaron la brecha existente entre el mundo del deseo y el mundo del pensamiento, ya sea involuntariamente en el curso de un ordinario ciclo de peregrinación del alma, que lucidaremos después, cuando hablemos de la existencia de post-mortem, o por un acto de voluntad, como en el caso del investigador ocultista entrenado. Todos tienen la misma experiencia al transitar tal plano de la naturaleza. Hay dos divisiones principales en el mundo físico la región química y la región etérica. El mundo del pensamiento tiene también otras dos grandes subdivisiones la región del pensamiento concreto y la región del pensamiento abstracto. Así como manipulamos el material del mundo físico y lo conformamos en un cuerpo denso, y al igual que formamos de la fuerza materia del mundo del deseo un cuerpo de deseos, así también nos apropiamos de una cantidad determinada de materia mental de la región del pensamiento concreto. Pero nosotros como espíritus nos envolvemos en una substancia espiritual de la región del pensamiento abstracto, y por ella nos hacemos individuales, es decir, egos separados. La región del pensamiento concreto. La región del pensamiento concreto no es ni oscura ni ilusoria. En la cúspide de la realidad y este mundo que nosotros, equivocadamente, consideramos la única verdad, no es más que una pobre réplica o reflejo efímero y fugaz de tal región. Un momento de reflexión nos indicará la razón de este acerto y probará nuestro argumento de que todo lo que vemos aquí es realmente un pensamiento cristalizado. Nuestras casas, nuestra maquinaria, nuestras sillas y mesas, todo lo que ha sido hecho por la mano del hombre, es la incorporación de un pensamiento. Al igual que los jugos del blando cuerpo de un caracol se cristalizan gradualmente hasta llegar a la dura y resistente corteza que forma el cascarón que lleva a cuestas y que lo oculta, así también todo lo que utiliza nuestra civilización es una concreción de la invisible e intangible materia mental. El pensamiento de Jaime Watt con el tiempo se condensó en la máquina de vapor y revolucionó el mundo. El pensamiento de Edison se cristalizó en un generador eléctrico que ha cambiado la noche en día, y si no hubiera sido por los pensamientos de Morse y Marconi, el telégrafo no hubiera acortado las distancias, como pasa actualmente. Un terremoto puede hundir a una ciudad y demoler la fábrica de luz y la flotación de telegrafía de la misma, pero los pensamientos de Watt, Edison y Morse permanecen, y sobre las bases de sus ideas indestructibles pueden ser construidas nuevas máquinas y desempeñar las operaciones de las destruidas. Así, pues, los pensamientos son más permanentes que las cosas. El sensitivo oído del músico percibe una nota musical en cada ciudad, que es diferente de la de otra población cualquiera. Oye también una melodía nueva en cada arroyuelo, y para él, el rumor del viento en las copas de los árboles de bosques diferentes tiene un sonido distinto. En el mundo del deseo notamos la existencia de formas semejantes a los modelos de las cosas de aquí, y también que aparentemente un sonido procede de la forma. Pero en la región del pensamiento concreto es diferente, pues mientras cada forma ocupa y oscurece aquí determinado espacio, la forma no existe cuando se ve desde el punto de vista de la región del pensamiento concreto. Donde estuvo la forma se observa un espacio vacío y transparente. De aquel punto vacío viene un sonido, el cual es la nota clave que crea y mantiene la forma, y de aquí que parezca que de ella nos llega, así como el centro invisible de una luz de gases el origen de la luz que percibimos. El sonido en el vacío no puede ser oído en el mundo físico, pero la armonía que procede desde una cavidad vacía de un arquetipo celestial es la voz del silencio, y ésta se hace audible cuando todos los sonidos terrestres han cesado. La voz de Elías no se oía cuando la voz del huracán y de la tormenta rugían, ni estaba en evidencia durante la remesón de un terremoto, ni mientras se manifestaba un incendio crepitante y devorador. Pero cuando los sonidos destructores e inarmónicos de este mundo se habían apagado, la silenciosa vocecita exteriorizaba sus mandamientos para salvar la vida de Elías. Aquella nota clave es una manifestación directa del yo superior, que usa para imprimir y gobernar la personalidad que él ha creado. Pero, hay. Parte de su vida se ha hundido en la parte material de su ser, que de este modo ha obtenido una cierta voluntad de sí mismo y a menudo están en guerra los dos lados de su naturaleza. Por último, llega un momento en el que el espíritu está demasiado cansado para seguir luchando con la carne recalcitrante, y entonces cesa de oírse la voz del silencio. No importa cuánto alimento terrenal podamos proporcionar a nuestra forma nada de esto surtirá efecto en ella, una vez que este sonido armonioso, esta palabra del cielo, no reverbera ya por medio del punto vacío del arquetipo celestial, porque el hombre no vive únicamente de pan, sino por la palabra, y la última vibración sonora de aquella nota clave es la campanada de muerte del cuerpo físico. En este mundo estamos compelidos a estudiar e investigar una cosa antes que podamos conocer algo de ella, y aunque las facilidades para adquirir este conocimiento son, en algunos sentidos, mucho más grandes que en el mundo del deseo, es necesario, no obstante, hacer determinada cantidad de investigaciones para adquirir el conocimiento. En el mundo del deseo, del pensamiento, por el contrario, esto es diferente. Cuando deseamos conocer una cosa cualquiera de allí y dirigimos en tal sentido nuestra atención, entonces aquella cosa nos habla de ella, por decirlo así. El sonido que emite nos da inmediatamente la más lúcida comprensión de cada fase de su naturaleza. Alcanzamos una idea total de su historia pasada. Se desarrolla ante nosotros su vida y nos parece vivir a través de todas las experiencias junto con la cosa que estamos investigando. Si no fuera por una dificultad enorme, el conocimiento obtenido de este modo sería verdaderamente apreciable. Pero toda esta información, esta vida pictórica, fluye sobre nosotros en un momento a una velocidad pasmosa, en un abrir y cerrar de ojos, así que no tiene ni principio ni fin, porque como ya hemos dicho, en el mundo del pensamiento todo es un gran ahora, y, por lo tanto, el tiempo no existe. Como consecuencia de esto, cuando deseamos utilizar en el mundo físico la información que se nos ha facilitado por los arquetipos, debemos desarticularla y disponerla en orden cronológico con su comienzo y su fin. Antes que se haga inteligible para los seres que viven en un reino en el que el tiempo es un factor primordial. Esta disposición es una tarea muy difícil, porque como todas nuestras palabras están acuñadas y corresponden a nuestra mentalidad tridimensional del espacio, aquel momento rapidísimo, la unidad de tiempo insignificante en que se nos da la información en aquel reino, hace que muchas cosas no puedan ser impresas en nuestra memoria y griega. Como consecuencia, se pierdan al pretender comunicarlas en el mundo físico. Entre los habitantes de esta región del pensamiento concreto podemos notar especialmente dos clases. Una es llamada las Fuerzas de las Tinieblas por San Pablo, y el investigador místico del mundo occidental los conoce con el nombre de Señores de la Mente. Fueron humanos en el momento en que la Tierra se hallaba en un estado de tinieblas semejante a aquel por el que pasan los mundos en formación antes que se hagan luminosos y alcancen el estado nebulosa de fuego. En aquella época nos encontrábamos en el estado mineral de nuestra evolución. Es decir que el espíritu humano que ahora ha despertado estaba incrustado en la bola de la materia mental que entonces era la Tierra. En tal época los actuales espíritus humanos hallabanse aletargados, como lo está la vida que ahora anima a los minerales y como ahora estamos trabajando con los constituyentes minerales químicos de la Tierra, moldeándolos en casas, ferrocarriles, vapores, sillas, etc., asimismo, aquellos seres que ahora llamamos los Señores de la Mente, trabajaron con nosotros cuando éramos semejantes a los minerales. Desde entonces han avanzado tres grados, o sea pasando por los estados de ángeles y arcángeles, antes de alcanzar su posición actual y haberse convertido en inteligencias creadoras. Son manipuladores especialistas de la materia mental, así como nosotros lo somos de las substancias minerales a nuestro alcance, y, por lo tanto, nos han dado la ayuda requerida para adquirir la mente que hasta hoy es el más elevado desarrollo del ser humano. Con arreglo a la explicación anterior, parece una anomalía que Pablo hable de esa clase de habitantes como de seres perversos y nos exhorte a huir de ellos. La dificultad de comprender esto desaparece, no obstante, cuando convenimos que el bien y el mal sólo son elementos relativos. Este ejemplo nos lo hará evidente supongamos que un constructor especialista de órganos ha construido un instrumento maravilloso. Entonces, como tal artífice ha seguido su vocación en debida forma, es ensalzado y elogiado por su obra. Pero si este artista no queda satisfecho al llegar a este punto, si se rehúsa a poner el instrumento en manos de un músico, quien conoce el modo de tocarlo, y, lejos de esto, se atreve él mismo a hacerlo en una sala de conciertos, entonces este artífice, bueno como constructor de un instrumento musical, será malo como ejecutante, como organista, y el público, olvidadizo e ignorante del bien que le arrancó aplausos y elogios, lo censurará ahora por lo mal que toca. De igual modo, los señores de la mente hicieron el servicio más grande a la humanidad cuando ayudaron a ésta a adquirir la mente. Pero ahora vienen de ellos muchas influencias de pensamientos sutiles, y debemos, por lo tanto, resistirlas, como Pablo nos lo advierte debidamente. La otra clase de seres que debemos mencionar son los llamados fuerzas arquetípicas por la escuela de ocultismo occidental, que son las que dirigen la energía de los arquetipos creadores nativos de este plano. Son una clase de seres compuestos de inteligencias de grados muy diferentes, y hay un estado en la jornada cíclica del espíritu humano en que este espíritu trabaja allí y forma parte de aquella gran oeste de seres. Porque como el espíritu humano está destinado también a convertirse algún día en una gran inteligencia creadora, si no hubiera escuela en la que pudiese aprender a crear, no le sería posible el avance, porque nada en la naturaleza está hecho sin sistema y de repente. Una semilla de roble puesta en el suelo no se convierte en árbol majestuoso de la noche a la mañana, sino que requiere muchos años de lento y persistente crecimiento ante que él alcance la corpulencia que tienen estos gigantes del bosque. Asimismo, un hombre no se convierte en un ángel por el mero hecho de morir y penetrar en un nuevo mundo, así como tampoco un animal no se hace hombre a consecuencia de tal proceso. Pero, con el decurso de los tiempos, todo lo que vive sube la escalera del ser que se eleva desde la arcilla a Dios. No hay limitación posible para el espíritu, y de este modo, en diferentes estados de su desarrollo, el espíritu humano trabaja con las otras fuerzas de la naturaleza, con arreglo al estado de inteligencia alcanzada por él en tales momentos. Este crea, cambia y moldea de nuevo la tierra en la que ha de vivir. De este modo, regido por la gran ley de causa y efecto que observamos en todos los planos de la naturaleza, cosecha en la tierra lo que ha sembrado en el cielo, y viceversa. El espíritu crece lenta, pero persistente y continuadamente. La región del pensamiento abstracto. Se han dado a la humanidad, en distintas épocas, religiones diferentes, cada una apropiada para llenar los requisitos espirituales necesarios a las personas o pueblos a quienes se daban, y como vienen del mismo origen divino Dios, todas las religiones tienen los mismos principios fundamentales. Todos los sistemas religiosos enseñan que hubo un tiempo durante el cual las tinieblas reinaron supremas. Todas las cosas que ahora percibimos, entonces no existían. La tierra, el cielo y los cuerpos celestiales aún no se habían increado, y lo mismo pasaba con la innumerable multitud de formas que viven y se mueven en los diferentes planetas. Todo, todo sin excepción, estaba en un estado fluídico, y el espíritu universal se incubaba calladamente en el espacio infinito como la única existencia. Los griegos llamaron caos a tan homogénea condición, y el estado de segregación ordenada que ahora vemos, las órbitas danzantes que iluminan la bóveda arqueada del cielo, la determinada procesión de los planetas alrededor de una luz central, el sol majestuoso, la ininterrumpida sucesión de las estaciones y las alternativas incambiables del flujo y reflujo de las mareas. Todo este agregado y sistemático orden constituyeron lo que fue llamado cosmos, y se supuso que procedía del caos. El místico cristiano obtiene una comprensión más profunda cuando abre la Biblia y pondera los cinco primeros versos de la gema más brillante del tesoro espiritual el Evangelio de San Juan. A medida que abre su anhelante corazón para adquirir conocimientos de tan sublimes enseñanzas místicas, trasciende el lado de la forma de la naturaleza que comprende los distintos reinos de los cuales hemos hablado ya, y se encuentra a sí mismo en el espíritu, al igual que los profetas de los tiempos de la antigüedad. Entonces se halla en la región del pensamiento abstracto y ve las verdades eternas, que vio también San Pablo en la misma región, el tercer cielo. No obstante, para aquellos de entre nosotros que son incapaces de obtener conocimiento salvo por el raciocinio sobre el asunto, será necesario examinar el significado fundamental de las palabras utilizadas por San Juan para vestir su maravillosa enseñanza, la cual fue en un principio escrita en griego, un aspecto mucho más simple de lo que se supone generalmente, porque las palabras griegas han sido introducidas libremente en nuestras lenguas modernas, sobre todo en términos científicos, y ahora procuraremos indicar cómo esta antigua enseñanza fue aceptada por los últimos descubrimientos de la ciencia moderna. El verso inicial del Evangelio de San Juan es como sigue en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Nosotros examinaremos las palabras principio, verbo y Dios. Asimismo veremos que en la versión griega la sentencia final reza y Dios era el verbo, lo que cambia fundamentalmente el concepto. Es una verdad axiomática que de nada, no se hace nada, y se ha criticado muchas veces por los escarnecedores de la religión que la Biblia nos habla de la generación de la nada. Nosotros convenimos fácilmente en que las traducciones a las lenguas modernas promulgan esta errónea doctrina, pero por nuestra parte hemos señalado en el concepto Rosa Cruz del Cosmos capítulo análisis oculto del Génesis que el texto hebreo habla de una esencia siempre existente como la base de la cual todas las formas, incluyendo en ellas a la Tierra y a las luminarias celestiales, fueron creadas primeramente, y San Juan también nos imparte la misma enseñanza. La palabra griega Arche de la sentencia inicial del Evangelio de San Juan ha sido traducida como el principio, y aunque cumpla decir que tiene ese significado, caben asimismo otras interpretaciones de la idea que San Juan quiso emitir. Significa también una condición elemental, un origen principal, un primer principio, una materia primordial. Hubo un tiempo en el cual la ciencia insistió en que los elementos eran inmutables. Esto es que un átomo de hierro había sido un átomo de hierro desde que la Tierra fue formada y que permanecerá haciéndolo hasta el fin del tiempo. Los alquimistas fueron escarnecidos como soñadores fantásticos o chiflados, pero desde que el profesor J. J. Thompson descubrió el electrón, la teoría atómica de la materia no es sostenible por más tiempo. El principio de la radiactividad ha reivindicado últimamente a los alquimistas. La ciencia y la Biblia convienen en el principio de que todo lo que es, ha sido formado de una substancia homogénea. Esta substancia homogénea es el principio básico al que San Pablo llamó Arche Materia Primordial y el diccionario define a la arqueología diciendo es la ciencia del origen Arche de las cosas. Constructores al estilo de Dios, el gran arquitecto, pues la palabra griega tecton significa constructor, y Dios es el constructor principal, es decir, tecton de Arche, o sea la primordial materia virginal, que es también el origen principal de todas las cosas. De este modo advertimos que cuando se traduce correctamente la sentencia inicial del Evangelio de San Juan, nuestra religión cristiana enseña que, en un tiempo, una substancia virginal envolvía al pensador divino Dios. Esta es una condición idéntica a la que los primitivos griegos llamaron caos. Una rápida reflexión evidenciará que no somos nada arbitrarios al señalar las faltas que se cometieron en la traducción de la Biblia, porque es por demás claro que una palabra no puede ser el principio, puesto que la palabra debe ser precedida de un pensamiento, y un ser pensador debe concebir el pensamiento antes que pueda expresarlo por la palabra. Cuando se traduce correctamente la enseñanza que San Juan quiso impartir respecto de aquella idea, vemos que la abarca totalmente, pues el término griego logos significa ambas cosas el pensamiento razonable que nosotros llamamos también lógica y la palabra que expresa este pensamiento antológico. Uno en la substancia primordial era el pensamiento y el pensamiento era con Dios, y Dios era la palabra. Dos que la palabra era también con Dios en el estado primitivo. Después la palabra divina, el fiat creador reverbera a través del espacio y segrega la substancia virginal homogénea en formas separadas. Tres todas las cosas han venido a la existencia como consecuencia del factor primitivo la palabra de Dios, y no hay cosa que exista aparte de aquel factor. Cuatro en aquello estaba la vida. En el alfabeto tenemos unos cuantos sonidos elementales que sirven para construir las palabras. Estos son los elementos básicos de la expresión, así como los ladrillos, hierro y maderamen son los materiales imprescindibles para la arquitectura, o bien coma unas cuantas notas son la base de la música. Pero un montón de ladrillos, hierro y madera no forman una casa, ni tampoco una serie confusa de notas de música forma una partitura, e igualmente no podemos llamar palabra a una disposición de letras al azar. Estos elementos son primordiales en arquitectura, música o literatura, pero la obra en sí. El propósito que la alienta, dependerá de su disposición, lo cual está sujeto al proyecto y talento del constructor. Los materiales de construcción pueden servir tanto para una prisión como para un palacio. Las notas musicales pueden ser dispuestas para una marcha militar o un canto fúnebre. Las palabras pueden ser dictadas para inspirar pasiones o calma, todo ello de acuerdo con la voluntad del arquitecto, del músico o del escritor. Así también el majestuoso ritmo de la palabra de Dios trajo a la substancia primordial Arche en la multitud de formas que componen el mundo fenoménico conforme a su voluntad. ¿Acaso el lector se ha detenido alguna vez a considerar la fuerza maravillosa de una palabra humana? Viniendo a nosotros en los dulces acentos del amor, puede llevarnos desde los senderos de rectitud a los de una vergüenza ignominiosa y arruinar nuestra vida con el dolor y el remordimiento, o bien puede impulsarnos hacia los más nobles esfuerzos para adquirir gloria y honor, aquí o después de esta vida. Con arreglo a la inflexión de la voz, una palabra puede infundir el terror en el corazón más bravo o hacer que un niño tímido concilie un sueño tranquilo. La palabra de un agitador puede levantar las pasiones de una turba e impelerla a expresiones sangrientas, como los de la Revolución Francesa, en la que, bajo el mandato dictatorial de una regencia del populachó, se mató y desterró a capricho, o bien los acordes de un himno que nos sea querido pueden llevar la armonía al círculo familiar, conjurando la posibilidad de una disputa. Las palabras justas son verdaderas y, por lo tanto, libres. Como nunca están contenidas o encadenadas por el tiempo o el espacio, pueden ir hasta los rincones más apartados de la tierra, y cuando los labios que las emitieron primeramente han sido consumidos en la fosa lo engosaños a, otras voces pueden demostrar el mismo entusiasmo en un mensaje de vida y amor, como por ejemplo el místico Come Unto me ven a mí, el cual ha sido cantado en inúmeras lenguas y derramado bálsamo de consuelo a los corazones atribulados. Hay palabras de paz que han sido victoriosas donde la guerra hubiera significado una derrota, y no hay don más deseable que el de saber decir siempre la palabra justa en el momento oportuno. Consideremos, pues, la potencia inmensa de la palabra humana, y de este modo podremos, acaso, comprender, aunque sea confusamente, la magnitud de la palabra de Dios, el Fiat Creador, cuando, como una poderosa fuerza dinámica, reverberó y resonó a través del espacio y empezó a formar la materia primordial en los mundos, al igual que los zones de un violín moldean la arena en figuras geométricas. Además, la palabra de Dios resuena aún para sustentar las órbitas circulantes e impelerlas en el círculo de su sendero. La palabra Creadora continúa produciendo formas de eficacia gradualmente creciente expresando vida y conciencia. La enunciación armoniosa de las consecutivas sílabas en la Divina Palabra Creadora marca estados sucesivos en la evolución del mundo y del hombre. Cuando se haya emitido la última sílaba y la palabra completa haya sonado, habremos alcanzado la perfección como seres humanos. Entonces llegará a un final el tiempo, y, con la última vibración de la palabra de Dios, los mundos se resolverán en sus elementos originales. Nuestra vida entonces será oculta con Cristo en Dios hasta que la noche cósmica el caos haya pasado, y nosotros despertemos para hacer cosas más grandes en un nuevo cielo y una nueva tierra. Con arreglo a la idea general, el caos y el cosmos son antítesis superlativas el uno del otro. Al caos se lo considera un pretérito estado de confusión y desorden que desde hace tiempo ha sido suplantado por el orden cósmico que ahora prevalece. Pero debemos saber que el caos es el germen del cosmos, la base de todo progreso, pues de él provienen todas las ideas que después se materializan en ferrocarriles, barcos, teléfonos, etc. Nosotros décimos de los pensamientos que han sido concebidos por la mente. Pero, al igual que es necesario para la generación de un niño tanto un padre como una madre, así también debe haber ambas, la idea y la mente, antes que un pensamiento pueda ser concebido. Al igual que el semen germinado en el órgano positivo del macho es proyectado dentro del negativo útero de la hembra en la concepción, así las ideas son generadas por un ego humano positivo en la substancia espiritual de la región del pensamiento abstracto. Esta idea está proyectada sobre la mente receptora y tiene lugar una concepción. Por lo tanto, así como el núcleo del espermatozoide toma del cuerpo maternal el material necesario para formar un cuerpo apropiado a su expresión individual, así también cada idea se envuelve en una forma peculiar de materia mental. Entonces es un pensamiento tan visible para la visión interna del hombre compuesto, como un niño es para su padre. Vemos, pues, que las ideas son pensamientos embrionarios, núcleos de substancia del espíritu procedente de la región del pensamiento abstracto. Concebidas impropiamente por una mente enferma, se convierten en fantasías y desilusiones, pero cuando te han gestado en tina mente sana y se han formado en pensamientos racionales, son las bases de todo progreso material, moral y mental. Y cuanto más estrecho sea nuestro contacto con el caos, tanto mejor será nuestro cosmos, porque en tal reino de realidades abstractas la verdad no está obscurecida por la materia. Es evidente por sí misma. A Pilatos se le preguntó qué era la verdad, pero no se registra ninguna contestación. Nosotros somos incapaces de conocer la verdad en abstracto mientras vivimos en el mundo fenoménico, porque la naturaleza inherente de la materia es la ilusión y la desilusión, y estamos constantemente haciendo concesiones y correcciones, ya seamos conscientes de este hecho o no. El rayo de sol que nos llega en una línea recta de 90 millones de millas se refracta o se encorva tan pronto como toca nuestra atmósfera densa, y con arreglo al ángulo de su refracción, parece que tiene un color u otro. Una vara recta parece partida cuando está sumergida parcialmente en agua, y la verdad, que es tan evidente en los mundos superiores, bajo las ilusorias condiciones de este mundo material, está del mismo modo obscurecida, refractada o torcida hasta no parecerse a sí misma. La verdad os hará libres, dijo Cristo, y a medida que, en vez de bienes materiales, busquemos adquirir tesoros espirituales, cuanto más anhelemos elevarnos, cuanto antes nos entreguemos en el espíritu, tanto más pronto conoceremos la verdad y nos libertaremos de los grillos de la carne que nos encadenan a nuestro limitado ambiente y alcanzaremos una esfera de mayor utilidad. El estadio de la filosofía y de la ciencia en general tiende hacia la percepción de la verdad, y a medida que la ciencia progresa, renuncia gradualmente al crudo materialismo que la caracteriza. No está lejos el día que la ciencia será más reverentemente religiosa que la misma iglesia. Se dice que las matemáticas son áridas porque no estimulan las emociones. Cuando se enseña que la suma de los lados de un triángulo es de 180 grados, el teorema es aceptado inmediatamente, porque esta verdad es evidente por sí misma y no hay sentimiento alguno envuelto en la cuestión. Pero cuando una doctrina tal como la de la concepción inmaculada se promulga y con ello se agitan nuestras emociones, entonces puede desencadenarse una guerra sangrienta o suscitarse una discusión acalorada, y todavía quedar dudas sobre el asunto. Pitágoras pedía a sus discípulos que estudiasen las matemáticas porque él conocía el efecto de ellas para elevar sus mentes sobre la esfera de los sentimientos, donde se está sujeto al ilusorio, y elevarlos hacia la región del pensamiento abstracto, que es la primordial realidad. En este lugar estamos tratando en particular de los mundos, y por lo tanto pasamos a comentar el final que nos resta de los cinco primeros versos del Evangelio de San Juan. 5 Y la vida se hizo luz en el hombre, y la luz brilló en las tinieblas. Hemos visto ahora que la Tierra está compuesta de tres mundos, los cuales se interpenetran los unos a los otros, de modo que es perfectamente cierto lo que dijo Cristo, que el cielo está dentro de vosotros o, preferiblemente, la traducción debiera haber sido entre nosotros. Hemos visto también que, de estos tres planos, dos están subdivididos. Se ha explicado igualmente que cada división sirve un gran propósito para el desenvolvimiento de formas variadas de la vida que mora en cada uno de esos mundos. Nosotros debemos saber, en conclusión, que las regiones inferiores del mundo del deseo constituyen lo que la religión católica llama purgatorio, un lugar donde el mal de la vida pasada se está transmutado en bien, utilizable por el Espíritu como conciencia en vidas venideras. Las regiones superiores del mundo del deseo son el primero cielo, donde todo lo bueno que el hombre ha hecho es asimilado por el Espíritu como potencia de alma. La región del pensamiento concreto es el segundo cielo, donde, como ya hemos dicho, el Espíritu prepara su futuro ambiente en la Tierra, y la región del pensamiento abstracto es el tercer cielo, pero, como San Pablo dijo, casi no es permitido hablar acerca de él. A alguno quizás se le ocurra preguntar entonces, ¿no hay infierno? A lo que debemos contestar en forma terminante no. La misericordia de Dios tiende tan marcadamente hacia el principio del bien, como la inhumanidad del hombre hacia la crueldad, y de este modo éste condenaría a perpetuidad a sus hermanos los hombres a las llamas de un infierno por las pueriles equivocaciones cometidas durante unos cuantos años, o quizás por una ligera diferencia de creencias. El autor oyó a un ministro religioso que deseaba impresionar a su rebaño con la realidad de las eternas llamas del infierno, y para demostrar la falacia de una noción herética mantenida por uno de sus feligreses, de que cuando los pecadores llegan al infierno se queman hasta convertirse en cenizas y ahí acaba todo, tomó una lámpara de alcohol y un poco de amianto. Con ello en el púlpito, dijo a su auditorio que Dios convertiría sus almas en una substancia parecida al amianto, y entonces les señaló como el amianto se calentaba al rojo, pero no se descomponía en cenizas. Afortunadamente, el día del predicador del infierno ha pasado ya, y si nosotros creemos lo que la Biblia nos dice, de que en Dios vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser, comprenderemos fácilmente que la pérdida de un alma es imposible, pues si fuese perdida una sola alma, entonces esto implicaría, lógicamente, la pérdida de una parte de Dios mismo. No importa el color de nuestra piel, la raza a que pertenezcamos o el credo que sustentemos, todos igualmente somos hijos de Dios, y en nuestra forma distinta de ser se nos dará la debida satisfacción. Así pues, procuraremos con preferencia buscar a Cristo y olvidar los credos. ¿Credo o Cristo? Ningún hombre ama a Dios y aborrece a sus semejantes, quien pisotea el corazón o el alma de su hermano. Quien busca encadenar, nublar o ensombrecer la mente con miedos del infierno, no ha percibido nuestra meta. Dios nos envió todas las religiones benditas. Y Cristo, el camino, la verdad y la vida, para dar descanso al de pesada carga y paz para el dolor, el pecado y la lucha. Contemplad el Espíritu Universal que ha llegado a todas las iglesias, no a una solamente. En la mañana de Pentecostés, una lengua de fuego rodeando a cada apóstol como un halo brilló. Desde entonces como buitres famélicos y voraces, hemos combatido a menudo por un nombre sin sentido y buscado dogmas, edictos o credos, para enviarnos los unos a los otros a la hoguera. ¿Está Cristo dividido, entonces? ¿Fue Pedro o Pablo, para salvar al mundo, clavado al madero? Si no, ¿por qué, entonces, tales divisiones? El amor de Cristo abarca a los dos, al prójimo y a mí. Su puro dulcísimo amor no está confinado por credos que segregan y levantan una muralla. Su amor envuelve y abraza a toda la humanidad, no importa lo que nosotros nos llamemos de él. Entonces, ¿por qué no aceptar su palabra? ¿Por qué sostenemos credos que nos separan? Sólo una cosa importa ser oída. Que el amor fraterno llene todos los corazones. Sólo hay una cosa que el mundo necesita de saber, sólo hay un bálsamo para todos los dolores humanos. Sólo hay un camino que conduce hacia los cielos. Este camino es humana compasión y amor. Max Heindel. Gracias. Gracias.